Bienvenidos a Sonoromance. Capítulo 1 ¿Pareces cansado, James? ¿Trabajas demasiado? ¿Cuántas veces te he dicho que si no te relajas un poco, acabarás como una de esas... ¿De esas estadísticas? Ya estamos. Riéndote de nuevo, de una anciana lo suficientemente tonta como para quererte más que la vida misma. James sonrió burlonamente. Estiró sus largas piernas ante sí y las cruzó por los tobillos. En una mano sostenían whisky. Perfecto. La hora perfecta de la tarde en el lugar perfecto. El sol del verano había adquirido el matiz dorado del atardecer. Y los tonos verdes y amarillos del paisaje escocés resaltaban en todo su esplendor. A través de los grandes ventanales del salón, se veían los jardines de la mansión y al fondo, las montañas que se alzaban contra el cielo como una implacable matriarca que quisiera asegurarse de que sus inquilinos feudales se mantuvieran donde estaban. Ah, sí, la perfección. Y, como todas las cosas perfectas, solo se podía saborear en pequeñas dosis. Un poco como las mujeres, pensó James. James sonrió perezosamente, tomó un sorbo de whisky y fijó su atención en la atractiva mujer que estaba sentada junto al hogar de la chimenea, adornando en aquella época del año con un gran ramo de flores procedentes del jardín. A pesar de referirse a sí misma como a una anciana, María de Gleis era una mujer juvenil y tan indomable como las tierras de Escocia que tanto adoraba. La sangre italiana que corría por sus venas nunca la había abandonado del todo y poseía una vitalidad que su hijo no había visto en ninguna otra mujer. Tal vez, pensó James despreocupadamente, a los 36 años seguía siendo un niño de mamá, destinado a convertirse en un viejo cascarrabias viviendo solo en aquella mansión. Pero un viejo cascarrabias sabio pensó mientras tomaba otro sorbo de su bebida, lo suficiente como para saber por experiencia que las mujeres se sentían atraídas por el dinero como las polillas por la llama. Mejor ninguna mujer que una de aquellas, aunque lo mejor era una serie de mujeres de duración abreviada. ¿Cuánto tiempo vas a quedarte esta vez, James? Espero que no vayas olvidando. ¿Qué tienes deberes aquí? Trevor quiere hablarte sobre algunas reparaciones que necesita el tejado y luego está el asunto de la fiesta del verano. Y no empieces a protestar ya, ¿eh? Sabes muy bien que la celebramos todos los años. ¿He dicho algo al respecto, mamá? ¿No hace falta? ¿Puedo verlo en tu expresión? Creo que esta vez me tomaré un descanso de una semana, o algo más, antes de volar a Nueva York. Nueva York, Nueva York, ¿no te convienen tantos vuelos de negocios? Ya no eres un jovencito. Lo sé, mamá. Envejezco por momentos y lo que necesito es una buena mujer con la que tener un montón de bebés y que me cuide. Sí, claro que sí. En ese momento chasqueó la lengua para indicar que el tema volvería a salir en el momento adecuado. Estamos invitados a cenar mañana en la casa de los Campbell. Lucy ha venido de Endingburg. Oh, cielos. Será muy agradable. Y ya sabes cuánto le gusta a todo el mundo verte cuando vienes. He venido a descansar, mamá. No a alternar socialmente. ¿Y cómo vas a conocer a alguna chica agradable si no alternas socialmente? Ya alterno en Londres. Pues, demasiado, para mi gusto. Pero con las chicas equivocadas. ¿Dejamos el tema de acuerdo, mamá? Las chicas con las que salgo son precisamente las que mi hastiada alma desea. De momento dejaré el tema, James. Aunque aún eres demasiado joven como para sentirte hastiado. Además, ¿además qué? Hay algo que tal vez te interese. James miró con expresión irónica su reloj. Son las diez, mamá. Es demasiado tarde para andarnos con adivinanzas. ¿Alguien se ha trasladado a rectoría? James se eriguió en su asiento de inmediato al oír aquello. Y su actitud indolente fue de inmediato sustituida por otra mucho más alerta. ¿Qué? ¿Alguien se ha trasladado a rectoría? ¿Quién? ¿Nadie de aquí? De hecho, nadie está seguro de... ¿Por qué no me dijo Massintosh que el lugar había sido vendido? ¡Maldita sea! Llevaba tres años tras la rectoría y había utilizado su poder de persuasión para tratar de convencer a Freddy de que no necesitaba un lugar tan grande, de que ganaría mucho dinero si la vendiera. Freddy siempre se había reído mientras servía un whisky y le decía que su plan de convertir Dalglish en un hotel de primera clase con su madre supervisando su funcionamiento, desde la rectoría tendría que seguir esperando. Tengo intención de llegar a los 100. Cuando decida irme, podremos llegar a un acuerdo, aunque no sé qué haré con el dinero, porque no tengo familia a la que dárselo. Pero no pienses que me opongo a hacer un favor a un vecino, especialmente a uno tan desesperado por generar puestos de trabajo en nuestra preciosa tierra. ¿Por qué no has sido vendida? Tras la muerte de Freddy le dije a mi abogado que quería el lugar, me voy a comer su trasero de desayuno. A pesar de las bromas, sabía que Freddy quería que se quedara con la rectoría, pero había muerto repentinamente hacía dos meses sin dejar testamento, de manera que no había ningún indicio de lo que quería hacer con la rectoría. James se había limitado a informar a su abogado de cuáles serán sus intenciones, convencido de que no tendría ningún problema para conseguir lo que quería en cuanto todos los tecnicismos legales quedaran resueltos. Sabía que haría un servicio a la comunidad transformando su mansión en un hotel, y de paso ayudaría a su madre, que no se estaba haciendo precisamente más joven y estaría más cómoda en la relativa intimidad de la rectoría. Le enfurecía ver sus planes trastocados a última hora. Se suponía que su estancia en la mansión iba a servirle para relajarse, no para acumular más estrés. ¿Quién la ha comprado? Supongo que algún especulador, ¿no? ¿No has escuchado lo que acabo de decirte, James? Por supuesto que te he escuchado. Es lo único que he hecho desde que me has dado la noticia. La rectoría no ha sido vendida. ¿Qué no? Pero si acabas... Si el único problema es que alguien más ha mostrado interés por la rectoría, no importa. Había entendido que alguien la había ocupado. Puedo librarme de cualquier competidor. Freddy ha dejado la rectoría a un pariente. ¿Qué Freddy hizo? ¿Qué? Dejó la rectoría a un pariente. Todo el mundo se sorprendió tanto como tú al enterarse. Pero si no tenía ningún pariente vivo. ¿Puedes ir a decirle eso a la mujer que se trasladó a la rectoría hace tres días? ¿La mujer? No estoy segura de cuál era su relación. Ni siquiera sé qué aspecto tienen y qué parentesco tenían. Bien, como imaginarás, todos sentimos una gran curiosidad. Nadie sabe ni siquiera cómo se llama. Valerie Ross vio un camión de mudanzas ante la rectoría y cuando habló con Greimer ayer, ya conoces a Greimer, este le dijo que una mujer se iba a trasladar a vivir allí, pero no tenía tiempo para hablar. Iba camino al aeropuerto y estoy segura de que le encantó dejar a Valerie en ascuas. Una mujer. Pues si está decidida a convertir esa parte del mundo en su refugio, o lleva una vida muy aburrida, o espera encontrar algo aquí, o está huyendo de algo. No digas tonterías. Mal matrimonio. Mala relación amorosa o mal trabajo. ¿Y qué piensas hacer? ¿Convencerla de que lo mejor que puede hacer es vendértela? ¿Por qué no? Puede que vaya a verla mañana. Espero que no pienses intimidarla para conseguir lo que quieres. ¿Crees que yo haría algo así? A las 10 en punto de la mañana siguiente salió para la rectoría. Sara oyó el coche mucho antes de verlo. Supuso que tenía que ver con la absoluta falta de ruidos en el lugar. Sí, la paz y el silencio eran algo que había previsto unas semanas atrás. Sentada a la mesa de cristal de la cocina de su espléndido apartamento, el Fulham, mientras releía la carta del abogado, del que nunca había oído hablar, en el que le informaba de que su tío, de cuya existencia solo era vagamente consciente, le había dejado una casa en Escocia. La paz y el silencio habían resultado muy tentadoras entonces, pero tras tres días empezaban a resultar agobiantes. Algo más que añadir a su lista de agobios. Esperó junto a la ventana de la cocina a que el coche apareciera. Todo el mundo querrá conocerla, le había dicho el abogado de Freddy cuando habían quedado en Londres. Todos creían que Freddy estaba solo en el mundo. Seis semanas atrás la perspectiva de vivir en un lugar apartado, donde la gente la conociera, le había parecido una idea muy tentadora. En contraste con su ajetreada vida en Londres, donde se vivía a toda velocidad y sonreír al dependiente de una tienda era considerado cosa de lunáticos. Pero todas sus ilusiones se habían ido al traste tras pasar tres días allí. Odiaba la falta de ruido, la quietud, el paisaje, y había evitado acercarse al pueblo con una tenacidad cercana a la obsesión. Naturalmente, antes o después, la gente del pueblo iría a verla, uno a uno, y allí acercándose en un vehículo azul, llegaba su visitante número uno. Menudo error había cometido. ¿Cómo iba a sobrevivir en aquel lugar? El coche avanzaba lenta pero inexorablemente hacia la rectoría, y Sara se planteó por un momento ocultarse. ¿Dónde estaba Simón? Escuchó atentamente y lo oyó en la salita que estaba junto a la cocina, jugando con sus ladrillos de goma sobre la mesa baja de madera. No se apartó de la ventana hasta que el coche entró en el patio circular de la rectoría. Suspiró mientras abría la puerta de la cocina. Sabía que tenía un aspecto infame. En Londres siempre solía estar impecablemente vestida. No le había quedado más remedio para competir en el mundo dominado por hombres que habitaba. Siempre llevaba su melena pelirroja apartada del rostro y sujeta en lo alto. Su maquillaje era el adecuado para una importante mujer de negocios, y vestía modelos carísimos elegantes pero no ostentosos. Sin embargo, le habían bastado unos pocos días en aquel lugar perdido para dejar de maquillarse y conformarse con unos vaqueros, una camiseta y unas zapatillas deportivas. Era lo que vestía en aquellos momentos. Permaneció en el umbral de la puerta, parpadeando al sol, apenas capaz de distinguir al conductor del vehículo. Cuando apagó el motor y salió, vio que se trataba de un hombre alto, muy alto y moreno, cosa sorprendente en Escocia. Nada en su aspecto le hacía parecer un lugareño. Tanto su aspecto físico como las angulosas líneas de su rostro hablaban de poder, seguridad en sí mismo y experiencia mundana. Parecía un típico hombre de negocios de la ciudad, pensó Condestén, la clase de tipo prepotente con la que se había pasado años tratando. Su prioridad número uno en los negocios solía ser el dinero. Había comido en muchas ocasiones con hombres como aquel. Al cabo de unos segundos se dio cuenta de que el hombre la observaba mientras ella hacía lo mismo. ¿Sí? ¿En qué puedo ayudarlo? Esa es toda una pregunta, dijo el hombre mientras cerraba la puerta del coche. Debía de medir casi 1.90. Con su metro 75, Sara estaba acostumbrada a mirar desde arriba a muchos hombres, pero en aquel había algo que resultaba inquietante. ¿Sería su forma de moverse? ¿Sus ojos? De cerca vio que eran de un inmenso azul oscuro. ¿Quién es y qué quiere? Nerviosa, pensó James tras superar su desconcierto inicial al ver a la solterona de cerca. No se parecía nada a lo que esperaba encontrar. ¿Qué hacía una mujer como aquella en aquel lugar? Estaba nerviosa y a la defensiva. ¿Por qué? De manera que usted es la nueva chica del pueblo. Ha elegido el mejor mes para venir aquí. Normalmente en junio hace sol y el cielo está despejado. Aún no me ha dicho su nombre. Soy James Dalglish. Sara aceptó la mano que le ofreció. ¿Sara quién? ¿La sobrina de Freddy? ¿Eso es? Es curioso, pero nunca mencionó que tuviera parientes y no recuerdo que ninguno viniera a visitarlo. Sara se ruborizó y permaneció en silencio. ¿Pensaría aquel hombre que era una especie de oportunista? ¿Sería aquella la reacción generalizada de los habitantes del pueblo? ¡Mamá! Volvió la cabeza al oír el grito de Simón. Mi hijo. ¿Está casada? No. Me temo que en estos momentos estoy bastante ocupada. Estoy seguro de ello. Trasladarse de casa siempre es una lata. Necesita sentarse y descansar. ¿Puedo prepararle un café? No sé, mamá. Tengo sed. ¿Puedes venir a ver mi garaje? Este es Simón. Le digo cuando su hijo apareció junto a ella y miró al visitante sin parpadear. Te he dicho varias veces que te pongas las zapatillas cuando estás en casa, Simón. Andar descalzo es mucho más cómodo, ¿verdad? Simón asintió enfáticamente con un dedo en la boca. Así que has construido un garaje. ¿Crees que podré enviarte mis coches para que los repares? ¿Tiene hijos, señor Dalglish? No. Sara no pudo evitar pensar con ironía que no la sorprendía. ¿Cuánto tiempo le iba a llevar superar la amargura que aún la poseía cada vez que pensaba en el padre de Simón? ¿Qué me dice de esa taza de café? Sara sabía que debía empezar a mostrarse más amistosa. Pase. Sonrió educadamente mientras su visitante pasaba al interior con la familiaridad de alguien que ya conociera el lugar. Cosa que no le extraño demasiado. En un lugar tan pequeño como aquel todos debían conocerse entre sí. Sí, sirvió un vaso de zumo a Simón, que siguió ignorando sus zapatillas a pesar de que estaban junto a la silla. ¿Quieres que te ponga un video de tus dibujos animados favoritos, Simón? ¿Puedes jugar conmigo? Preguntó el niño esperanzado. Sara negó con la cabeza a la vez que sonreía. Buen intento. Voy a tomar una taza de café con el señor Dalglish y tal vez luego salgamos a trabajar en el jardín. Te dejaré usar la regadera. ¿La grande? Si puedes con ella. Simón se volvió hacia James. Tengo algo de tierra para plantar vegetales. ¿Verdad? ¿Y qué piensas plantar? ¡Judías! ¿Y luego te las comerás? Simón sonrió por primera vez y su rostro se iluminó. Con salchiches y patatas. Sara sintió una incomodidad que no supo explicar y frunció el ceño. Vamos a buscar ese video, Simón. Cuando volvió a la cocina, el café ya estaba listo y James se hallaba sentado en una silla, mirando el jardín por las puertas acristaladas que daban a la parte trasera de la casa. Después del vacío que había sentido hasta entonces, la presencia de aquel hombre parecía haber llenado por completo la casa. No tenía por qué haberse molestado en preparar el café. James volvió a mirarla. No hay problema. No es la primera vez que preparo café en esta cocina. ¿Conocía a mi tío? Todo el mundo conocía a Freddy. Era un carácter local, como supongo que sabrá o tal vez no. ¿Ese es el motivo por el que ha venido, señor Dalglish, para espiarme y averiguar qué hago aquí? Mi nombre es James. Y por supuesto que es el motivo por el que he venido, así que, ¿qué hace aquí? Franco hasta el punto de la grosería, pensó Sara. Pero evadir sus preguntas no sería una táctica inteligente. Si quería prosperar allí, por improbable que le pareciera en aquellos momentos, probablemente tendría que volver a ver a aquel hombre. Empezar con mal pie no la ayudaría a ella ni a Simón. Sin embargo, había algo en aquel hombre que le hacía desea refugiarse tras sus defensas. Ya que parece interesarle saberlo, nunca conocía a mi tío. Él y mi padre tuvieron algún problema hace años, antes de que yo naciera, y nunca llegaron a arreglar las cosas. En cualquier caso, me pareció buena idea trasladarme. ¿Buena idea? Sara sintió que se enfurecía. ¿De dónde viene? ¿Del sur? Todo está al sur de aquí. Tocado, me refería a Londres. Sí, vivía en Londres. ¿Con un niño? La gente lo hace. James dio un sorbo a su café. Aquella mujer resultaba cada vez más desconcertante. Físicamente estaba lejos del tipo de mujer que solía atraerlo. Era demasiado alta, demasiado delgada y pálida, pero había algo en ella que sugería lo inesperado. No, ¿ha terminado su café? Odio tener que despedirme tan deprisa, pero tengo un montón de cosas que hacer, y Simón empezará a montar el numerito si no me ocupo de él enseguida. ¿Ha estado ya en el pueblo? ¿Ha conocido algún vecino? No, todavía no. En ese caso, insisto que asista al almuerzo que ofrece mi madre el domingo. Yo, así podrá satisfacer la curiosidad de sus vecinos, y se librará de que empiecen a inventarse verdades a medias. ¿Por qué eligió venir aquí si teme enfrentarse a la gente con la que va a convivir? No temo tal cosa. A las dos en punto. No puede perderse. Mi casa es la primera a la izquierda. James se levantó y Sarah lo siguió con la mirada. Mientras se caminaba hacia la puerta, tras un breve asentimiento de cabeza, desapareció tras ella. ¿Y cómo es? Peli roja, ojos verdes, alta, tiene un hijo. Me refería a cómo es James, ya sabes. Conversadora, sociable, aburrida. ¿Qué? Buena pregunta, pensó James. Miró un momento a Lucy Campbell y luego hacía la rectoría. Sarah no se había presentado. Era las cuatro de la tarde y el buffet ya había sido servido. James, él hizo un esfuerzo por concentrarse en la mujer que tenía delante. Sin duda alguna era una chica bonita, pequeña, rubia, de ojos azules e impecablemente vestida. Desafortunadamente lo sacaba de quicio y en aquel momento lo estaba irritando. Parece bastante agradable. ¿Agradable? No me pareció que tuviera problemas psicológicos, obvio. Muy gracioso, James. Esa es una de las cosas que adoro de ti. Disculpa. Me estabas hablando de tu fascinante nueva vecina. Así que salta, pelirroja y parece agradable. ¿Eso es todo? ¿Y su hijo? ¿Qué crees que están haciendo aquí? ¿Te gustaría saber lo que pensamos nosotros? James no necesitaba preguntarle a quién se refería con nosotros. Lo sabía muy bien. Su pequeño grupo de amigos privilegiados. Cuatro de los cuales habían asistido al almuerzo acompañados de sus padres. Puedes contármelo si te apetece. Pensamos que es una don nadie. Que de pronto se ha encontrado con esa casa y ha decidido venir aquí para ver si consigue ligarse a algún hombre que se ocupe de ella y de su hijo. Así que más vale que tengas cuidado. Ir atrás de ti antes de que te des cuenta. Oh, no lo creo. Oh, por supuesto que sí. Probablemente sepa ya que eres un buen partido y está planeando cómo atraparte. Y ustedes los hombres son tan incrédulos que no sabrás lo que se te ha venido encima hasta que te atropelle como un tren de mercancías. Creo que debes referirte a los hombres con los que te acuestas, Lucy. Porque yo no encajo con esa descripción. Si Lucy lo hubiera acompañado en su visita del día anterior a la rectoría, no estarían corriendo aquellos rumores sobre Sarah King. Y sus intenciones de buscarse un marido rico. Pues ésta había dejado bien claro que no sentía el más mínimo interés por él. Lo que sí había quedado bien claro era que había querido librarse de él cuanto antes. Se preguntó si aquel habría sido el motivo por el que había estado pensando tanto en ella. Su habilidad para impresionar a las mujeres no parecía haber hecho la más mínima mella en ella. Su madre se acercó para pedirle que se uniera a uno de los equipos que había formado para jugar un partido de croquet, en el que se jugaban una botella de champán. Hacía un día demasiado bueno como para desperdiciarlo en el interior. Jugaré con una condición. No quiero estar en el mismo equipo que Lucy Campbell. No la soporto. ¿Pensaba que te gustaba? Dijo María sorprendida. ¿O al menos que no te caía mal? Me recuerda demasiado a ciertos trepas sociales de Londres. Jóvenes, ricos y demasiado enamorados de sí mismo. Oh, afortunadamente no la tengo en mi lista de posibles esposas. No hace falta que hagas ninguna lista, mamá. Según nuestra querida Lucy, ya hay mujeres dispuestas a interpretar el papel. ¿Ah, sí? ¿Y de quién se trata? No te hagas la inocente conmigo, mamá. Como ya sabrás, Lucy y sus amigos se han ocupado de poner en circulación determinado rumor. ¿Rumor? ¿Qué rumor? Que nuestra vecina es una cazafortunas en busca de un posible marido. ¿Tú que la has conocido no estás de acuerdo con el rumor? Puede que tengan razón. Tal vez está buscando un marido adecuado y rico. En cuyo caso ha ido a ladrar al árbol equivocado. Puedo distinguir a un oportunista a un kilómetro de distancia. Y ella no me da el tipo. Tuvo que hacer verdaderos esfuerzos para invitarme a pasar. ¡Qué lástima! ¿Y cómo asimilaste no ser inmediatamente adulado por una mujer? Las mujeres no me adulan, mamá. Y esta menos que ninguna. Entonces, ¿has renunciado a tus planes para la rectoría? Yo no sacaría conclusiones tan precipitadas. Si no le gustas, no creo que esté dispuesta a venderte la casa en la que acaba de instalarse. ¿Cómo puedo llegar a conocerla? Pensó James. Podía descubrir su punto débil. La rectoría era un lugar precioso, pero se estaba desmoronando. Podía hacerle ver cuánto había que hacer para dejarla en condiciones y convencerla de que dejara aquella molesta tarea en manos de otro. En las de él, por ejemplo. Algunos comentarios en el momento adecuado podían hacer maravillas. ¿Quién sabe? ¿Qué te parece si nos ponemos en marcha de una vez con el partido de croquet, mamá? Ya sabes que odio ese deporte. Oh, lo sé. No es lo suficientemente vigoroso para ti. Es muy agradable tenerte en casa de nuevo. Y será aún más agradable cuando toda esa panda se haya ido. Tal y como marcharon las cosas, ya eran más de las ocho cuando James se sentó a cenar con su madre. Esta no dejó de hacer comentarios sobre cómo había ido a la fiesta y también lo puso al tanto de algunos cotilleos locales. Pero James la escuchaba distraídamente mientras pensaba en la conversación que habían tenido sobre su vecina y en el comentario que había hecho su madre sobre la posibilidad de que fuera tan testaruda como el tío al que no había llegado a conocer. James permaneció distraído hasta que se dio cuenta de que su madre había dicho algo que se vio obligado a pedir que repitiera. María suspiró. Oh, no necesitamos la rectoría. Te lo he dicho cientos de veces. Si convertimos la mansión en un hotel, puedo vivir en una suite. ¿Y compartir tu comida con los huéspedes? ¿Te gustaría salir al jardín y encontrarte un montón de personas admirando las flores? Prefiero no seguir adelante con el plan a que tengas que pasar por eso. ¿Por qué crees que la señorita Keane no ha asistido a la fiesta? James se encogió de hombros. Puede que le aterrorizara la idea de relacionarse con nosotros, aunque lo dudo mucho. ¿Esa mujer te ha impresionado bastante, no hijo? Te contestaré eso mañana. ¿Por la mañana? ¿Por qué creo que voy a visitar a la señorita Keane para averiguar por qué no ha venido después de que la invitara? ¿Pareces un poco resentido? En absoluto. Pero tengo intención de comprar su casa y debo encontrar algún modo de persuadirla para que me la venda. Sea lo que sea lo que la ha traído hasta aquí, no ha sido la pobreza, por lo que he visto de sus posesiones, al menos en la cocina, no se encuentra en una situación financiera comprometida. Así que no me va a quedar más remedio que hacer empleo de todas mis reservas de persuasión para convencerla. Un rato después conducía hacia la rectoría, aunque dudaba mucho que Sarah Keane fuera a recibirlo con los brazos abiertos. No lo había hecho la primera vez y temía que fuera a mostrarse aún menos entusiasta con su segunda visita, sobre todo teniendo en cuenta que eran más de las nueve y que probablemente la haría salir de la cama al llamar a su puerta. Pero aquella perspectiva no le hizo renunciar. Cuando detuvo el coche ante la casa, vio que había luces en el interior. Se asomó a una de las ventanas de la cocina por si estaba allí. Al no ver a nadie, llamó a la puerta. Arriba, donde acababa de acostar a Simón, Sarah oyó la autoritaria llamada y se irritó de inmediato. Había sido un día agotador y lo último que necesitaba era ver a James Dalglish, porque estaba segura de que era él. No había ido a su condenada fiesta y ahora quería averiguar por qué. No tenía tiempo de ponerse mínimamente presentable. Se había lavado el pelo hacía una hora y lo llevaba suelto en torno a los hombros, aún húmedo. En lugar de sus habituales vaqueros, llevaba una falda gris que le llegaba casi a los tobillos y una camiseta también gris que apenas le tapaba la cintura de la falda. Oh, de acuerdo, murmuró irritada mientras bajaba rápidamente las escaleras para abrirla, antes de que su molesto vecino la derribara a golpes. ¿Se le ha ocurrido pensar que podría haber estado en la cama? Preguntó a modo de saludo. Sarah había olvidado lo apabullante que resultaba la presencia de aquel hombre. Era demasiado guapo y atractivo, además. No, son más de las nueve. ¿Y normalmente se acuesta a las nueve? ¿A qué ha venido? Ya he venido aquí en dos ocasiones y en ambas he sido recibido con bastante hostilidad. ¿Soy yo o es la raza humana en general? Creo que es un problema con la raza humana, por eso quiere enterrarse aquí sin molestarse en conocer a la gente en cuya comunidad ha elegido vivir. Teniendo en cuenta que no se la he pedido, creo que debería guardarse su opinión para sí. ¿Dónde está su hijo? Arriba. A mi madre le ha decepcionado que no viniera. Estaba deseando conocerla. Sarah se ruborizó sintiéndose culpable. No le había causado ningún problema no aceptar la invitación de James Dalglish, pero no había contado con que su rechazo pudiera afectar a alguien más. James interpretó correctamente el delicado rubor que cubrió sus mejillas. Se preguntaba si tal vez se habría sentido indispuesta. La rectoría es un lugar muy aislado y es posible que su teléfono no haya sido conectado todavía. Yo... Sí, el teléfono está conectado. Con Simon. Oh, por supuesto. De todos modos, estaba preocupada. Se produjo un momentáneo e incómodo silencio y James se preguntó si no se habría excedido. Pero no podía permitir que aquella mujer tomara por costumbre darle con la puerta en las narices. No se quería la rectoría. Además, era incapaz por naturaleza de permitir que alguien le diera con la puerta en las narices. Siendo no haber acudido a la fiesta, pero aquí afuera hace un poco de frío. Así es el tiempo en Escocia. Por mucho calor que haga durante el día, de noche refresca. Solo he pasado por aquí para asegurarme de que estaba bien. Sarah lo invitó a pasar, no precisamente con grandes dosis de entusiasmo, pero él aprovechó la ocasión de inmediato. ¿Té? ¿Café o prefiere algo más fuerte? Un café estaría bien. Siento no haber asistido a la fiesta de su madre, pero no he podido. ¿Qué tal ha resultado? ¿Ha ido todo bien? ¿No ha podido? Sarah no respondió. Echó agua hirviendo en las tazas y un poco de leche de la única caja que le quedaba. Me temo que Simón no se encontraba demasiado bien. ¿Qué le sucede? Sufre muy a menudo de infecciones en el pecho. Arrastra una de ellas y hoy no se sentía bien. ¿Se encuentra bien ahora? Conozco a Tom Hankins, el médico del pueblo. Puedo llamarlo y pedirle que venga a echarle un vistazo. Gracias, pero no. Simón ya está mejor. Está arriba durmiendo. El caso es que no he podido asistir a la fiesta porque a las dos estaba ocupada con sus estornudos y toses. Debería haber venido a buscarme. Gracias, pero puedo ocuparme de Simón por mi cuenta. No necesito que venga a ayudarme ningún caballero de brillante armadura. Lo he hecho durante los últimos cinco años y puedo seguir haciéndolo. No me estaba ofreciendo como un caballero de brillante armadura. Solo estaba sugiriendo que ya que soy la única persona que conoce en el pueblo, habría tenido sentido que hubiera acudido a mí si hubiera necesitado ayuda. Ya le he dicho que no la necesitaba. Si no le importa, no he podido comer en toda la tarde. Voy a prepararme un sándwich y estoy segura de que tiene cosas mejores que hacer que verme comer. Quédese sentada. Simón miró a James con expresión incrédula. ¿Qué? Por el momento he creído oírle decir que me quedará sentada. Lo que demuestra lo bien que oye. Antes de que Sarah pudiera levantarse, James fue rápidamente hasta donde estaba y apoyó una mano en la mesa, otra en el respaldo de su silla. ¿Qué cree que está haciendo? Me estoy asegurando de que haga lo que le digo. Quédese sentada mientras le preparo un sándwich. Simplemente dígame lo que quiere e indíqueme dónde está el pan. Joe tiene aspecto de estar agotada. Es evidente que ha pasado un día duro. Haga lo que le digo. ¿Y si no qué? Espetó Sarah. Sus miradas se encontraron y ella se sintió mortificada al darse cuenta de que no conseguía apartarla. De acuerdo. Bien. ¿Y ahora dónde está el pan? En ese aparador. James fue hacia ese aparador que había pertenecido a Freddy. Este pan está mohoso. Sarah tuvo que reprimir la risa ante la ridícula imagen que mostraba. ¿De verdad sabe preparar un sándwich? ¿Ha preparado alguno en su vida? Para su información, soy muy buen cocinero. ¿Hay más pan, no? En ese caso habrá que buscar otra cosa. Y antes de empezar a protestar, recuerde que mi orden original era que se quedara sentada. No tiene por qué molestarse. James ponía sobre la encimera una tabla de cortar y reunía los pocos vegetales que había en una cesta sobre el aparador. Hábleme de Londres. ¿Qué hacía allí? ¿Dónde aprendió a cocinar? James volvió la mirada a Sarah. Tenía la cabeza apoyada contra el respaldo de la silla y los ojos cerrados, como si estuviera demasiado agotada como para mantenerlos abiertos. Y por primera vez sintió una punzada de culpabilidad por haberse presentado a aquella hora en su casa. Entonces se recordó que había tenido que comer de todos modos y que no le estaba yendo tan mal, pues él estaba preparando un plato de pasta. Con mi madre, durante las vacaciones del colegio. Es italiana y se enorgullece de sus habilidades culinarias. En cuanto pude sostener un cuchillo, empezó a darme cosas para cortar. Y en cuanto fui lo suficientemente alto, me enseñó a usar la cocina. ¿Su madre trabajaba de jefa de cocina? Mi madre era modelo en Nápoles cuando conoció a mi padre. Él la convenció para que se casaran tras un brevísimo romance. Y la trajo aquí, al fin del mundo, donde siempre le ha ido estupendamente. Desde el principio organizó grandes fiestas, sobre todo en invierno, cuando apenas se puede hacer nada afuera. Y enseñó a las mujeres a preparar pasta. En un par de años tenía a todos comiendo de su mano. Sarah no pudo evitar conmoverse un poco. Pensar a lo que pensase de James Dalglish como hombre, el hecho de que lo estuviera preparando una comida no iba a alterar su opinión sobre él. Era obvio que quería mucho a su madre y eso valía mucho. De ahí vienen mis habilidades como cocinero. ¿Y yo qué pensaba que era justo al revés? La mujer metida en casa cocinando mientras el hombre hacía lo que le daba la gana. ¿Esa ha sido su experiencia? No le he preguntado si estaba casado. ¿Le hará gracia a su mujer la idea de que esté cocinando para mí? Me insulta. Si estuviera casado, no estaría aquí. ¿Estaría con mi mujer? El modo en el que dijo aquello, la despreocupada aceptación masculina de poseer a una mujer del mismo modo que podía poseer una pieza de inmobiliario, debería haber hecho que cada célula liberada del cuerpo de Sarah se pusiera a protestar, pero en lugar de aquello sintió que un intenso calor la recorría. ¿Cocinando para ella? No necesariamente. Podría encontrar cosas que hacen en la cocina que no impliquen necesariamente cocinar. El estómago de Sarah se encogió cálidamente ante la imagen que acababa de sugerir James. En cualquier caso, lo que está cocinando huele bien. ¿Y sabrá aún mejor? Aseguró él mientras servía pasta en un plato y la rociaba directamente con salsa de la sartén. Luego colocó el plato ante ella. Y ahora coma. Le gusta dar órdenes, ¿verdad? Prefiero considerar las instrucciones. Da instrucciones a todos los habitantes del pueblo. ¿A los habitantes del pueblo? ¿Por qué iba a hacerlo? ¿Por qué viven aquí? Tengo una casa aquí. Mi madre vive aquí. ¿Y dónde vive usted? En Londres. Ah, eso tiene sentido. James notó de inmediato que había vuelto a encerrarse en sí misma. Cuando terminó de comer, Sarah tomó su plato y fue hasta el fregadero. Lo lavó y lo dejó en el escurreplatos. ¿Y por qué tiene sentido? Me parecía demasiado urbano para vivir aquí. Y demasiado sofisticado. ¿Puedo tomar eso como un cumplido? Puede tomarlo como quiera, aunque no pretendía hacerlo. Supongo que tiene algo en contra de los hombres sofisticados y que viven en ciudades, ¿no? ¿Por casualidad tiene eso algo que ver con el padre de Simón? Un tenso silencio se instaló entre ellos, hasta que Sarah se volvió y le sonrió educadamente. Después de todo, le había preparado algo de comer. Muchas gracias por haber cocinado para mí. Estaba delicioso. James caminó lentamente hacia ella y notó que, cuanto más se acercaba, más tensa se ponía. Se detuvo a escasos centímetros. ¿Aún no has respondido a mi pregunta? Dijo a la vez que inclinaba su rostro hacia el de ella. Y no necesito hacerlo. Respondió Sarah enfadada. Mi vida no es asunto suyo. Soy una persona muy privada y pienso seguir siéndolo. En ese caso ha venido al lugar equivocado porque tengo intención de conocerla a fondo. James se apartó de ella y fue hacia la puerta. Volveremos a vernos. Dijo y lo hizo en serio. Sin ni siquiera darse cuenta de ello, aquella mujer lo había retado. Y él nunca había sido capaz de resistir un reto. Capítulo 3 No había necesidad de conducir hasta otro pueblo para hacer la compra. Aunque Sarah se sentía tentada a hacerlo para saborear el anonimato que tanto anhelaba. Desde su asiento en la parte trasera del coche, Simón contemplaba el paisaje con evidente fascinación. Y Sarah tuvo que admitir que las vistas eran realmente espectaculares. ¡Casas! Por fin. Murmuró Sarah mientras entraban en el pueblo. Empezaba a pensar que no existía. Seguimos hasta encontrar un pueblo de bardado. Nos quedamos en este. Tengo sed. En ese caso supongo que nos quedaremos. El pueblo resultó ser más agradable de lo que había esperado. No tenía el típico amontonamiento de tiendas en una calle, sino que estas parecían dispersas. Un momento después llegaba a la plaza principal, dominada por las estatuas de algún guerrero. Había bastantes coches aparcados junto a las aceras y numerosas tiendas de todo tipo. Sarah aparcó su pequeño coche negro entre un todoterreno y una banqueteada camioneta. Ya está. Aquí podemos perdernos. ¿Y por qué tenemos que perdernos? Preguntó el niño. Es una forma de hablar, cariño. ¿Y ahora dónde quieres que vayamos primero? ¿Al supermercado? ¿A la farmacia para comprar tus medicinas? ¿O tomamos un helado antes de hacer nada? Mientras se acercaban a la tetería más cercana, Sarah pensó que aquello no iba a ser tan malo como había temido. Tal vez podía tomárselo como unas cortas vacaciones. Podía quedarse hasta mediados de agosto, admitir el error que había cometido y volver al sur con el rabo entre las piernas. No tenía que volver a Londres. Podían vivir en algún lugar de los alrededores. Un lugar tan tranquilo como aquel, pero no tan remoto. Estaba tan distraída pensando en todo aquello, que al principio no notó el silencio que se produjo en la tetería cuando entraron. Todas las cabezas se volvieron en su dirección. Seis mujeres mayores que se hallaban sentadas en torno a una mesa parecieron las más interesadas. Incluso la camarera, una joven fuerte de aspecto saludable, había interrumpido lo que estaba haciendo para mirar. Sarah aventuró una sonrisa. ¿Una mesa? Preguntó casi con timidez. ¿Para dos? Usted debe ser la chica nueva de la rectoría. La poderosa voz hizo que Sarah volviera la mirada hacia las seis mujeres. Estábamos deseando conocerla. ¿Verdad, señoras? Venga, querida, y deje que le echemos un buen vistazo a usted y a su hijo. Sarah dedicó una mirada de impotencia a la camarera, que le indicó una compasiva sonrisa. Yo, yo... Balbució mientras se encaminaba hacia la mesa y se preguntaba dónde habría quedado la mujer profesional y segura de sí misma que había sido hasta hacía muy poco. Ah, claro que sentimos curiosidad por la pariente de Freddy. El viejo bribón nunca nos dijo que tenía una sobrina, ¿verdad, señoras? Pobrecita, no ha podido salir de ese viejo caserón hasta ahora. Imagino que habrá estado muy ocupada poniéndolo en orden. Y con un niño del que ocuparse. Ese es el motivo por el que no la hemos visto hasta ahora en el pueblo. Yo, este... ¿Cómo se llama el muchacho? Seguro que has venido aquí a tomar un helado. ¿A qué preparan los mejores helados de Escocia? Y tú lo sabes mejor que nadie, Ángela. No paras de comerlos. Oh, ¿por qué no te sientas con nosotras para que podamos charlar un rato? Yo, bueno... Sara se humedeció los labios nerviosamente, mientras Simón aceptaba una pasta que le ofreció una de las mujeres y empezaba a charlar con ellas. Tal vez podría echarnos una mano. Estamos tratando de organizar la fiesta veraniega que se celebra en la mansión. Puede que lo que necesitemos sean ideas frescas. ¿No les parece, señoras? No vamos a aceptar la sugerencia de la hija de Valeri de instalar un adisco. María se enfurecería. Vaya, vaya, vaya... Una conocida y aterciopelada voz sonó otra Sara, cuyo pulso se aceleró al instante. Veo que ha caído en las redes de las brujas locales. Tenga cuidado si quiere escapar de este lugar de una sola pieza. Dijo James Dalglish. Ten cuidado con lo que dices, jovencito. ¿Dónde está tu madre, James? Dijo que estaría aquí a las once. Me temo mucho que se ha perdido el primer té. Ha tenido problemas con uno de los jardineros. Al parecer su hija ha ingresado en el hospital. Debe tratarse de la joven Emma. Su bebé está en camino. ¿Uno de los jardineros? Sara se preguntó si habría oído bien. Había supuesto que James era un hombre con dinero, pero... O de lo contrario, no tendría otra casa en Londres. Pero, ¿de qué tamaño sería la que tenía allí para necesitar más de un jardinero? De pronto no quiso estar allí. No quiso sentir la presencia de aquel hombre a sus espaldas. No quiso pensar sobre él. Ya había tenido bastante. Sí, y si no les importa, tengo un montón de cosas que hacer antes de volver a casa y... Ya la han asustado. Dijo James en son de broma. Y Sara tuvo la desagradable impresión de que estaba jugando con ella. No seas ridículo. No quiero ser grosera, pero Simón está saliendo de una infección pulmonar. Y tengo que ir a la farmacia a comprar algunas medicinas. ¿Una infección pulmonar? ¡Pobrecito mío! Sara vio que el niño se sentía feliz ante la atención que le estaban prestando tantas mujeres. ¿Ese es uno de los motivos por los que has venido aquí? Suelen decir que el aire limpio es bueno para las infecciones respiratorias. Y sabemos que antes vivías en Londres, ¿verdad, Mary? ¿No tuvo que marcharse tu hija Eleanor de Londres porque su asma empeoró? Esa ha sido una de las razones que nos ha traído aquí. Contestó Sara, pues no le apetecía que James Dalglish averiguara nada sobre ella. Por supuesto que le dejamos irse. Sandra, querida, prepáranos otra tetera, por favor. Veo a María de camino y espero que se libre pronto del viejo pesado de Jenkins. Y ahora, querida, espero que volvamos a verla pronto. Estoy seguro de ello, ¿verdad, Sara? Dijo James. Por supuesto. Dijo y logró esbozar una amable sonrisa. O bien, porque se acerca el baile de verano en el ayuntamiento. Sería bienvenida echar una mano con la decoración. Es el viernes por la tarde. Si el tiempo lo permite, habrá una barbacoa. Según el hombre del tiempo, no habrá problemas. Aunque es muy arriesgado fiarse de él. El viernes, dijo Sara. Me gustaría mucho. Pero, Simón, estoy seguro de que a mi madre le encantaría cuidarlo. Necesitaba llegar a conocerla, se dijo. ¿Cómo iba a conseguir lo que quería sin conocer el terreno que pisaba? No podría. Le estaría haciendo un favor. Le encantan los niños y nada le gustaría más que pasar la tarde con Simón. Simón es muy tímido, con... Incluso podría llevarlo a casa. Hay un cuarto con un precioso tren de juguete. ¿Un tren? Repitió Simón de inmediato con los ojos abiertos de par en par. Sara suspiró frustrada. De manera que ha venido aquí por Simón. ¿Por qué ha esperado cinco años para hacerlo? Supongo que ha sufrido de esas infecciones respiratorias desde que nació, ¿no? Dijo cuando ya estaban en el exterior de la tetería. ¿No tiene nada mejor que hacer que seguirme? No en este momento. No ha llegado a comprar el helado. Supongo que las señoras con las que estaba charlando la han distraído. ¿Quiénes son? ¿Tiene que hacer la compra? ¿Por qué no se ocupa de eso mientras yo llevo a Simón a tomar un helado? ¿Podemos encontrarnos en la plaza dentro de media hora? No. La vehemencia de la respuesta de Sara sorprendió a James. ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema. Simplemente no quiero aceptar su oferta. ¿No le basta con eso? Tengo mucho que hacer antes de volver a casa y Simón necesita estar conmigo. Y no pienso permitir que mi hijo se acerque a un hombre que me ve como un pequeño misterio a resolver mientras mata al tiempo. Añadió para sí. Su instinto de protección se puso alerta al pensar en aquello. Simón ya había sufrido suficientes decepciones a lo largo de su corta vida por haber tenido que tratar con un padre que no estaba especialmente interesado en él y que había roto en innumerables ocasiones sus citas porque en el último minuto había surgido cosas más importantes. Y allí estaba James del Glace, que parecía tan ambicioso como Philip, simulando un interés por su hijo que nunca iba a llegar a ninguna parte. Pero ella sabía cómo tratar a esos tipos. Era inmune a ellos y no tenía la más mínima intención de dejar que su hijo se fuera a tomar un helado con él. ¿Qué sucede? Por un momento me ha parecido que estaba a punto de desmayarse. ¿En serio? Su expresión fue un reflejo de frialdad de su tono. James había apostado cualquier cosa a que lo que más deseaba en aquellos momentos era verlo desaparecer. Pero no pensaba hacerle aquel favor. ¿Cuál es la relación de Simón con su padre? Sara se puso intensamente pálida, como se atrevía a hacerle aquella pregunta. Eso no es asunto suyo. ¿Es un secreto? ¿Y cuál era su relación con él? Sin pensarlo dos veces, Sara se volvió y lo abofeteó de lleno en el rostro. Conmocionada por lo que acababa de hacer, se volvió para marcharse, pero él la sujetó por la muñeca. No se le ocurra volver a hacer eso. ¿O qué? ¿Qué me hará? ¿Meterme en la cárcel? ¿Encadenarme a un poste en la plaza del pueblo? Todo eso resulta muy anticuado. Hoy en día el castigo puede adoptar formas muy diversas. Y le plantó un beso. Y se sintió afectada como una descarga eléctrica. No olvide que mi madre se ocupará de cuidar al niño el lunes. Y no crea que va a librarse de mí así como así. Este es un pueblo pequeño y los rumores corren como la pólvora. Si quieres ser feliz aquí con su hijo, más vale que empiece con buen pie. James se hizo consciente de la precisión de su comentario sobre la velocidad con que corrían los rumores. En el pueblo, cuando aquella misma tarde, mientras terminaban de cenar, su madre le dedicó una severa mirada que, según su experiencia, casi siempre conducía a una contundente reprimenda. Sabía que habías conocido a nuestra vecina. Pero no tenía ni idea de que hubieran llegado a intimar tan pronto. ¿Por qué me esperaba algo así? Sí, dijo James. Un beso apasionado en medio del pueblo, James. Supongo que sabías que algo así tendría sus... consecuencias. James sabía muy bien cuáles serían las consecuencias de lo que había hecho. Lo había sabido incluso mientras acercaba sus labios a los de Sarah. Las posibilidades de que las acciones del hombre más prominente de la zona pasaran desapercibidas eran prácticamente nulas. Y entonces lo recordó, cuando acercó su boca a la de Sarah y cuando ésta entreabrió los labios a causa de la sorpresa. Él introdujo su lengua en ella. Fue un beso duro, salvaje, que terminó casi antes de empezar. Sí, había sentido un impulso irrefrenable de besar a Sarah King. Había mirado sus enfurecidos ojos verdes, sus labios entreabiertos y rosados, y no había podido evitar la tentación de saborearlos. Las consecuencias a las que te refieres se deben a que en este pueblo hay demasiadas mujeres sin nada que hacer, excepto hablar de otros. ¿Entonces te vas mañana? ¿O el miércoles? Mañana tenía planeado una reunión con las chicas para organizar la fiesta de este verano en la mansión, pero puedo cancelarla para que vayamos a comer a algún sitio. No hará falta. He decidido quedarme al menos hasta el fin de semana. Después de haber dañado la imagen pública de Sarah King, lo menos que puedo hacer es acompañarla al baile del viernes. Lo que me recuerda que le he dicho que tú te ocuparías de su hijo Simón. Espero que no te importe. ¿Importarme? ¿Sabes que me encantan los niños? Y ni se te ocurra pensarlo, mamá. No tengo ninguna intención de involucrarme en una relación con Sarah King. Es evasiva como una sombra y sabes que me gustan las mujeres directas. María podía pensar mejor sin él. Le enseñaré el tren de tu padre, ¿te parece? ¿Por qué no? Seguro que le encantará. Tras haber decidido quedarse, James tenía asuntos de los que ocuparse. Afortunadamente existían los ordenadores, los fax y el internet. Se quedaría en casa y trabajaría. Sus visitas a Escocia solían ser tan breves que a nadie le extrañaría que no apareciera por el pueblo. Así no volvería a correr el riesgo de toparse con Sarah. La había asustado con sus preguntas y especialmente con su absurdo beso. Le daría tiempo para recuperarse y alzar de nuevo sus defensas, pero aquel mero pensamiento fue suficiente para hacerle desear volver a romperlas. A menos de una milla de distancia, Sarah estaba pensando algo muy parecido. Había pasado el día en un estado mezcla de perplejidad y confusión. Tras hacer sus compras, se había vuelto rápidamente con Simón a la rectoría. Normalmente estar con él solía bastarle para apartar los problemas de la cabeza, pero aquel día su mente estaba llena de imágenes de James Douglas y del beso que le había dado en respuesta a su bofetada. Probablemente nunca lo había bofeteado una mujer, pensó mientras permanecía sentada en el cuarto de estar. Cuando la había tocado había sentido que su cuerpo ardía y que las llamas la acariciaban por todas partes. Casi habría sido mejor que hubiera podido responder como lo que era, una mujer que llevaba cinco años de celibato. Y en el pueblo estarían hablando de ella. El beso no había tenido lugar precisamente entre las cuatro paredes de una habitación. Pero aún necesitaba hacer unas cuantas cosas. Alguien debía acudir a instalarle una nueva línea de teléfono para poder conectarse a Internet y también necesitaría a alguien que le configurara adecuadamente su ordenador. Pero la visita que hizo al pueblo el jueves resultó mucho menos traumática de lo que había esperado. Y casi sin preguntarlo averiguó que James había vuelto a Londres. Aquella información se la dio una chica de unos 25 años llamada Fiona, cuyo hijo acabó jugando con Simón en el parque cercano al pueblo, donde Sara había llevado al niño a ver a los patos. No vas a ser muy popular entre las chicas del pueblo que piensan que James Douglas es un partido muy interesante. Pero sí lo serás entre el resto de nosotras, que las consideramos a ellas unas pelmazas. Ese beso ha sido lo más excitante que ha pasado aquí en meses. Ese beso no iba a volver a tener lugar bajo ninguna circunstancia, pensó Sara el viernes, mientras se planteaba nerviosamente asistir al baile. Una invitación que se sentía moralmente obligada a aceptar. Se consoló pensando que al menos Fiona estaría allí y así podía contar con una aliada si llegara a necesitarla. Y afortunadamente James Douglas se hallaba a muchos kilómetros. A las 7 de aquella tarde ya estaba lista para salir. Había elegido uno de sus vestidos favoritos, informal pero no en exceso. Su tono verde oscuro complementaba la palidez de su piel. Se iba a asistir al baile, no pensaba ocultarse tras un vestido aburrido y sin estilo. Ya había bañado y vestido a Simón. Había hablado con María dos días antes y se había sentido cómoda de inmediato con ella. El día anterior había pasado por la rectoría para conocer al niño del que iba a hacerse cargo. Sara estuvo a punto de pedirle que se le confirmara que su hijo se había ido, pero la pregunta había sonado extraña y prefirió no hacerla. Pero María Dalgleish le había gustado mucho. Lo mismo que a Simón, se parecía mucho a James excepto en los ojos. Habían quedado que Sara llevaría a Simón a su casa y estaba a punto de salir cuando sonó el timbre de la puerta. Fue a abrir sonriente, dispuesta a decirle a María que no tenía por qué haberse molestado en ir allí. Pero la sonrisa se le esfumó de los labios al ver al hombre que se hallaba frente a ella. James Dalgleish, el hombre que debería estar a muchos kilómetros de allí. El hombre que había logrado lo que ningún otro desde que había nacido Simón. Que la había desestabilizado. Que había logrado superar sus defensas y alcanzara una parte de ella que no quería que nadie alcanzara. Alto y tan atractivo que se quedó sin aliento mientras lo miraba. Aquel hombre era lo último que necesitaba en su vida. ¿Usted? ¿Qué hace aquí? Debería estar en Londres. ¿Sí? James alzó sus oscuras cejas como si estuviera sorprendido por lo que acababa de oír. Aunque no era así. Sabría que Sara habría tenido que ir al pueblo en algún momento y que allí le habría dicho a alguien que él estaba en Londres. Él mismo lo había averiguado por casualidad dos días antes, cuando se ofreció a llevar a su madre al pueblo a juzgar por su habitual partida de brides con sus amigas. Oh, no hace falta que te molestes, contestó su madre vagamente. Puede que les mencionara que habías vuelto a Londres, así que, ¿para qué molestarte en volver a verla si no te hace falta? Puede que se lo mencionara, cara mamá. Es posible, sí, no lo sé. No lo recuerdo, es un detalle tan mínimo. Pero en realidad a James le había venido bien que Sara creyera que se había ido, que no asistiría al baile. Aquella mujer era un reto para él y la deseaba. Antes de conocerla, su único afán era hacerse con la rectoría. Para lo que había estado dispuesto a hacer casi cualquier cosa, pagar lo que fuera o buscarle algún otro sitio en que pudiera vivir, aunque ello supusiera construirle una casa. Nada más conocerla se había visto a sí mismo como un sagaz hombre de negocios, dispuesto a investigar, a averiguar si planeaba quedarse viviendo allí mucho tiempo, a descubrir la debilidad a través de la cual conseguir lo que quería. Pero ni siquiera había empezado con su plan de denigrar la casa, y ya lo único que sabía era que deseaba aquella mujer. Deseaba meterla en la cama y hacerle el amor, contemplar cómo se abría su rostro ante sus ojos, como una flor bajo los rayos del sol. Creía que tenía trabajo urgente esperándolo en Londres. James se encogió de hombros e hizo una imponente mueca de disculpa que no sirvió para alejar la inquietud que había sentido Sarah al volver a verlo. Nerviosa, llamó a Simón y se volvió para no tener que mirar a James, que estaba elegantemente vestido con unos pantalones color crema y una camisa gris oscura de manga corta. Aquello hizo que Sarah se sintiera muy consciente de su vestimenta. Se había vestido así para afirmarse ante sus vecinos. Al menos de momento, quería implicar que, si estaban murmurando de ella a sus espaldas, no la asustaban. Pero con la mirada de Jane posada sobre ella, lo único que sentía era cómo se ceñía la tela del vestido a sus pechos y sus piernas, parcialmente expuestas. Respiró aliviada cuando oyó los pasitos de Simón acercándose hacia el vestíbulo. ¿Le ha enviado a su madre a buscarme? ¿Por qué no hace falta? Estoy segura de que habría encontrado su casa sin problemas. De hecho, sería buena idea que lo siguiera en mi coche. Quiero tener mi propio medio de transporte. No me gustaría tener que volver andando a casa si quisiera hacerlo antes de que acabe el baile. Seguro que me perdería. No se me ocurriría dejar que volviera sola. No sea ridículo. Soy perfectamente capaz de llegar al pueblo sola y de encontrar el baile. Oh, tonterías. James sonrió de modo implacable. Y aunque Sarah pretendía mantenerse firme en su terreno y discutir hasta que hiciera falta, Simón la libró de tener que tomar una decisión cuando abrió la puerta trasera del coche de James. La sonrisa de triunfo que le dedicó James le hizo fruncir el ceño. ¿Siempre se sale con la suya? ¿Siempre? Por cierto, está preciosa. Pero no se sienta obligada a darme las gracias por el cumplido. No pienso hacerlo. Pero gracias de todos modos. He traído mi osito. Simón se asomó desde el asiento trasero ya cuando estaban todos sentados en el auto. ¿Cree que le importará a la señora que me va a cuidar? Creo que le encantará tu osito, James. Mientras se acercaban a la mansión, Sarah no pudo permanecer callada ante la inmensidad de lo que veía. ¿Todo esto es tuyo? ¿Todo? Allí a la derecha hay un jardín de rosas y también un laberinto en miniatura. Sarah contempló la elegante mansión que se alzaba sobre una pequeña colina rodeada de céspedes y flores. ¿Es un castillo? Preguntó Simón. No exactamente. No es lo suficientemente incómodo. ¿Su madre vive aquí sola? Debe resultar descorazonador deambular por una casa tan grande sin compañía, aunque tenga servicio. Suelo venir a verla al menos una vez al mes. ¿Y entonces ya son dos deambulando por la casa? ¿Nunca ha pensado en venderla y en comprar algo más pequeño para su madre? ¿Yo lo haría en su lugar? En aquel instante, James supo cómo reaccionaría si admitiera que había pensado comprarle a su madre una casa más pequeña en la que vivir, y que dicha casa era precisamente la rectoría que ella acababa de heredar. Dado lo suspicaz que se mostraba cada vez que estaba cerca de ella, contarle que quería su casa no iba a servir precisamente para que no confiara más en él. Pero mentir no estaba en su naturaleza, de manera que evadió la cuestión. Esta es nuestra herencia y nunca la vendería. Pertenece a la familia Douglas y siempre será así. Y ahora pasemos al interior. James tomó a Sarah con delicadeza por el codo, pero ella estaba tan absorta con lo que le rodeaba que apenas lo notó. ¿Puedo ver el tren cuando entremos? Sarah lo miró con preocupación. Espero que esté bien. Está mucho mejor ahora, pero ha estado tan enfermo con esa infección pulmonar. Llevo mi móvil encima. Podemos estar aquí de vuelta en 20 minutos si es necesario. Supongo que así eran las cosas cuando salía en Londres, ¿no? Allí era diferente. Lizzie lo conocía desde que nació y sabía lo que hacer si se ponía malo. No le había quedado más remedio que contar con Lizzie, pensó. Había tenido que trabajar mucho para pagar la hipoteca, porque la idea de colaboración económica de Philip se había limitado a una ocasión al regalo para su hijo. Y en los dos últimos años ni siquiera eso. Y por lo que a él se refería, ella había decidido tener el hijo y por tanto debía hacerse cargo de los gastos que implicara. Él ya tenía suficientes gastos con su apartamento en Londres y su casa en Portugal. Cuando tuvo el descaro de sugerir que Sarah se había quedado embarazada para llevarlo al altar, ella decidió hacer todo lo posible para responsabilizarse por su cuenta de sí misma y de su hijo. Lizzie, su niñera. ¿Tenía contratada a una niñera? ¿Tenía que trabajar? Hay cosas como las hipotecas, los recibos, la comida, la ropa que suelen llevar adherida a una etiqueta con el precio. Se sintió más aliviada entonces cuando entraron en la casa y María se reunió con ellos. Saludó cariñosamente a Simón y luego charlaron un poco sobre el pueblo y sus habitantes. Y ahora márchense o llegarán tarde. Simón y yo queremos jugar con cierto tren antes que le entre sueño. No tardaré y me lo llevaré a casa en cuanto volvamos. Pero estará dormido. No se despertará. Duerme como un tronco. ¿Puede pasar la noche aquí? Hay cuartos de sobra para acomodar a un niño. Y tú también puedes dormir aquí si no quieres pasar la noche sin él. Y ahora márchense ya. Indecisa, Sara se inclinó para besar a Simón. No tienes por qué preocuparte, dijo Jay mientras se alejaba en el coche. Mi madre adora a los niños, como todos los italianos. Si fuera por ella, yo tendría una docena de hijos con los que pasaría el día. ¿Y por qué no la complaces? Lo haré cuando llegue el momento oportuno. Y si hasta ahora no ha llegado, ¿no te has preguntado si llegará alguna vez? Hay que estar en el momento y en el lugar adecuados para encontrar a la mujer adecuada. ¿La mujer adecuada? Interesante concepto. ¿Te refieres a que debería dejar de salir con bombones rubios para dedicarme a buscar otra clase de mujer que caliente mi cama? No. Debes de encontrar el bombón rubio adecuado. Seguro que está ahí fuera, en algún sitio. Háblame de tu trabajo. ¿A qué te dedicabas en Londres? Yo trabajaba como agente de materias primas. Y antes de que me saltes con que ese no es un trabajo adecuado para una mujer, más vale que te diga que se me daba muy bien, ¿eh? Y ganaba mucho dinero, cosa que nunca viene mal cuando se está criando a un niño. Ahora comprendo por qué necesitabas una niñera. Ser agente de materias primas es un trabajo agotador. Supongo que no podías ver a tu hijo tanto como te habría gustado. La delicada compasión que captó en el tono de James sorprendió a Sarah, que se debatió entre el resentimiento por su comentario y el deseo de desahogar en alto sus sentimientos. Supongo que piensas que he tenido una madre irresponsable por haber traído un niño al mundo. Y no haber podido pasar el tiempo suficiente con él, pero no tenía opción. Mi trabajo era lo único que se me daba bien. No fui a la universidad y era muy mala secretaria. De hecho, mi jefe me habría echado si no se hubiera fijado en mi habilidad para predecir las tendencias del mercado. Y en el trabajo de agente uno no puede dormirse si no quiere quedarse atrás. ¿Ya estamos cerca? Casi. Sarah suponía que James iba a seguir tratando de eso, un sacar la información. E incluso le hubiera gustado que lo hiciera, pues en la oscuridad del coche se sentía como en un confesionario. Pero no lo hizo. Se limitó a indicar un par de lugares interesantes junto a los que pasaron. Y luego empezó a hablar de sitios a los que podía ir con Simón cuando tuviera tiempo. ¿Por qué no seguía hablando con ella? En cuanto llegaron al ayuntamiento, el humor de Sarah estaba por los suelos. Apenas fue capaz de mirar al hombre que la acompañaba. Y cuando sus brazos se rozaron mientras entraban en el salón, estuvo a punto de dar un respingo. Afortunadamente no tuvo que permanecer mucho rato a su lado. Fiona había acudido a la fiesta y le estaba haciendo señas desde el otro extremo de la sala. Y la hostilidad con la que Sarah temía encontrarse brillaba por su ausencia. La gente estaba demasiado ocupada pasándolo bien. Un joven de larga melena se ocupaba de la música. Y en un extremo de la sala había una larguísima mesa preparada para servir al bufé. Voy a traerte una bebida, no te muevas de aquí, dijo James. En cuanto se alejó, Sarah se encaminó hacia donde estaba Fiona. No te muevas de aquí, ¿eh? ¿Acaso creía James que podía darle órdenes y que ella iba a obedecerlas? Sonrió satisfecha al imaginarlo volviendo al lugar en que la había dejado para descubrir que no estaba. No tardaría en encontrarla, por supuesto, pero para entonces ya le habría quedado bien claro lo que pensaba de sus órdenes. Si aquella hubiera sido una discoteca de Londres, pensó con otra punzada de pesar, habría podido perderse entre la multitud, pero no en aquel lugar. Las tres amigas con las que estaba Fiona también tenían hijos y fue muy liberador poder hablar abiertamente de Simone con unas interlocutoras realmente interesadas. Incluso hablaron sobre la escolarización en la zona, a pesar de que Sarah sabía que solo había un 50% de posibilidades de que se quedaran allí. Cuando James la localizó, Sarah se preparó para sus reproches por no haberse quedado donde la había ordenado que lo hiciera, pero enseguida comprobó con cierta decepción que parecía resultarle totalmente indiferente que lo hubiera hecho. Le entregó un vaso de vino que Sarah consumió prácticamente de un trago y luego la ignoró mientras charlaba amistosamente con sus compañeras. Fiona trató de incluirla en la conversación mientras su mirada no dejaba de ir en un lado para otro para tratar de captar el lenguaje de sus cuerpos. Finalmente Sarah se excusó y fue por más vino. Tras consumir otro vaso, empezó a sentirse mejor. No estarás huyendo de mí, ¿no? Al oír la terciopelada voz de James a sus espaldas, se volvió con una sonrisa en los labios. No mires, pero tu ego se está asomando. Pero no es de extrañar, teniendo en cuenta que casi todas las chicas del baile agitan las pestañas cada vez que te miran. De manera que me has estado observando. Claro que no te estoy observando. Sin embargo, yo sí te he estado observando a ti, junto con casi todos los hombres sin compromiso que han venido a la fiesta. ¿Te apetece bailar? Sin darle tiempo a contestar, James rodeó la cintura de Sarah con una mano y la condujo hasta la pista de baile. ¿La gente va a hablar? ¿Por qué estamos bailando? ¿Bailaría de aquel modo con otros hombres? ¿Así, tan apretada contra él? Aquel pensamiento le produjo un repentino arrebato de celos. Curvó los dedos en torno al pelo de Sarah y le hizo echar la cabeza hacia atrás para que lo mirara. ¿Vas a muchos clubes nocturnos en Londres, Sarah? Trato de no salir en absoluto, o al menos no demasiado a menudo. A veces salía los sábados por la tarde, aunque los domingos eran siempre lo peor. ¿No te parece que el domingo es el día más solitario de la semana? ¿Cuánto has bebido? Tres vasos. ¿Y los que sigan? Tres vasos y punto. Espero que no estés tratando de decirme cuánto puedo beber, porque, si es así, me temo que no me conoces en absoluto. ¿Por qué no aceptas órdenes de un hombre? Exacto. Eso es algo que podría interponerse entre nosotros. ¿Por qué te gusta ir por ahí dando órdenes? ¿Por qué cuando me acuesto con una mujer me gusta ser el que está a cargo? Las palabras de James penetraron lentamente al subconsciente de Sarah y dejaron a su paso un rastro de excitación que se manifestó de inmediato. ¿Tienes hambre? ¿Qué? Están empezando a llevar la comida a las mesas. En aquel momento se interrumpió la música y alguien anunció que los asistentes debían hacer una cola para que le sirvieran la comida. James se apartó de Sarah. Mientras él se alejaba, ella comprendió que debía comer. Había bebido más de lo habitual y notaba el alcohol deambulando en su interior. La comida que le llevó James olía deliciosamente. ¿Te sentará bien? Así luego no podré ser acusado de haberme aprovechado de una mujer bebida. No pienso dejar que te aproveches de mí. ¿Nos reunimos con los demás afuera? Sarah apenas era consciente de la compensación que tenía lugar a su alrededor, mientras comía pollo y salchichas con ensalada y pan. De lo único que era consciente era de la energía que emanaba del hombre que estaba sentado junto a ella en el banco y del roce de sus muslos. Cuando la música volvió a sonar, James se levantó y dijo que ya era hora de que se fueran. Como es la primera vez que mi madre cuida de Simón, Sarah quiere volver pronto. Al principio suele ponerse un poco nervioso con los desconocidos. Explicó ella a la vez que se levantaba. Le he prometido que no volvería tarde. ¿Dónde dejo mi plato y mi vaso? Déjalas allí mismo, dijo Fiona. Yo la llevaré dentro. Algunas de nosotras nos hemos comprometido a hacer la limpieza. De manera que estaremos aquí hasta el amanecer, o al menos hasta las once y media, cuando nuestro pincha disco se recoja y se vaya. El pincha disco es mi hermano, explicó Helen sonriente. Recogerá todo cuando yo se lo diga. Hasta que no salieron, Sarah no empezó a sentirse nerviosa. No sabía con exactitud cuáles eran las intenciones de James. Y cuando entró en el coche, tuvo que cerrar los ojos y apoyar la cabeza contra el respaldo para tratar de calmarse. Él no puso el coche en marcha de inmediato. En lugar de ello, se volvió y la miró. Si quieres echarte atrás ahora, dímelo. Sarah volvió la cabeza lentamente y lo miró a los ojos. No tenía sentido disimular que no sabía de qué estaba hablando. Lo que había sucedido entre ellos mientras bailaban había dejado bastante claras las cosas. Se estaba comportando como una adolescente en lugar de como la madre responsable que se suponía que era. No sé qué hacer. Yo sí sé lo que quieres hacer. Dijo él, a la vez que se alzaba una mano para acariciarle a la mejilla. ¿A dónde vamos a ir? A la rectoría. Y no te preocupes. No soy ninguna bestia. Si cambias de opinión, no me aprovecharé de ti. Pero Sarah no iba a cambiar de opinión, pensó James, con una sensación de triunfo que lo exitó al instante. Sarah lo deseaba tanto como él a ella. El ambiente entre ellos estaba cargado de sensualidad. No se sorprendió cuando ella sintió de un modo casi imperceptible. Sólo entonces volvió a la cabeza y puso el coche en marcha. Capítulo 5 Hicieron el camino de vuelta en silencio. Un silencio cargado de excitación. ¿Has cambiado ya de opinión? ¿Y tú? Nos estamos comportando como adolescentes. Al menos yo. ¿Es porque... ¿Por qué? No lo sé. Se encogió de hombros y miró por la ventanilla. Sí, quería acostarse con él. Mucho. Demasiado. Y ese era el problema. ¿Cómo podía explicárselo? ¿Por qué no pasamos dentro y hablamos? ¿Estás interesado en hablar? Miró su rostro y sintió que su corazón se encogía. Por supuesto que no. ¿No lo estás? ¿Por qué ibas a estarlo? ¿Qué tiene que ver el sexo con hablar? Vamos. James salió del coche y la rodeó para abrir la puerta. Si necesitas hablar hasta esta misma hora de la próxima semana, te escucharé. Así que salí, vamos dentro a prepararnos un café. ¿No tienes por qué? Sé que lo último que quieres es beberte un café sentado a la mesa de la cocina y hablar. Sobre todo porque... En lugar de contestar, James la tomó de la mano y le hizo salir del coche. ¿Dónde están las llaves? ¿Yo puedo abrir? ¿No tienes por qué? Dices eso solo una vez más y te extrangulo. Voy a preparar un café en la cocina y luego podemos ir al cuarto de estar y charlar. Sarah se apartó para dejar que James pasara. Tal vez deberíamos volver a tu casa. Necesito asegurarme de que Simón está bien. Seguro que está bien. De todos modos puedes ir al cuarto de estar y llamar a mi madre. Aunque esta me habría telefoneado al móvil si hubiera surgido algo. ¿Por qué estás siendo tan comprensivo? Y no me digas que eres un hombre comprensivo por naturaleza. Bueno, debo decir que nunca había conocido a una mujer que utilizara la agresión como parte del cortejo. Pero nosotros no nos estamos cortejando. No puedes esconderte siempre. Aquellas fueron las primeras palabras de James cuando fueron al cuarto de estar. Sarah se había sentado y él permanecía de pie junto a la ventana. Que no haya caído en tus redes no quiere decir que me esté escondiendo de algo. Claro que sí. Se acercó y se sentó junto a ella en el sofá. Este era bastante pequeño y su muslo quedó ligeramente apoyado en el de Sarah. Ella sintió que su corazón latía más deprisa. ¿Por qué si no habrías venido aquí, al fin del mundo? Ya te expliqué por qué. Simón lleva años con sus infecciones respiratorias y necesitaba salir de Londres. Cuando heredé inesperadamente esta casa, supuse que había sido la mano del destino. Podrías haberte trasladado al campo. Y seguir más o menos cerca de tu trabajo en Londres. ¿Por qué me estás atosigando con tus preguntas? ¿Por qué has dicho que querías hablar? Y eso vamos a hacer. ¿Cuál es tu relación con el padre de Simón? ¿Qué tiene que ver eso con nada? Todo. Quiero acostarme contigo, pero no tengo intención de hacerlo si sigues involucrada con tu ex. ¿Y yo qué pensaba que eras el típico ligón sin escrúpulos? ¿Aún no has respondido a mi pregunta? No tengo ninguna clase de relación con Philip. No, estoy mintiendo. Sí tengo una relación con Philip, pero es de desprecio. Podría decirse que no nos separamos de forma precisamente amistosa. ¿Te refieres a antes de venir aquí? Me refiero a cuando descubrió que estaba embarazada. ¿Ya está? ¿Satisfecho? Ya te diré cuándo estoy satisfecho. Y aún no lo estoy. Deduzco que no le hizo gracia la idea de convertirse en padre. ¿Qué sentido tiene hablar de eso? No puedes vivir plenamente tu vida si sigues apegada al pasado. Eso es charlatanería pseudo psicológica. ¿Ah, sí? Seguro que no has tenido una relación con otro hombre desde que nació Simón. Los hombres que han habido en tu vida durante estos cinco años han sido solo amigos, Sara. ¿No? Ella se encogió de hombros. No lo entiendes. Tú trabajas porque quieres, no porque tengas que hacerlo. Yo he trabajado para poder pagar la hipoteca y criar a mi hijo. No he tenido otra opción. Y cuando uno trabaja de agente de materias primas, no tiene tiempo para nada. No es un trabajo de nueve a cinco, el mero indicio de debilidad. Podría haberme costado el trabajo. No he tenido tiempo para dedicarme a cultivar una relación. Así que te pasas el día trabajando y el resto del tiempo sintiéndote culpable por tener que dejar a tu hijo al cuidado de una desconocida. No era una desconocida. Podrías haber buscado tu trabajo, algo menos exigente. No comprendes. No dejas de decirme eso. ¿Por qué no me lo explicas? ¿Estás asustada? ¿Qué te hizo ese miserable? La delicadeza con que James hizo aquella pregunta fue la perdición de Sarah, que sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas y que una de ellas se deslizaba por su mejilla. Lo siento. Murmuró a la vez que se frotaba los ojos. Seguro que odias a las mujeres que lloran. James se ruborizó oscuramente cuando ella lo miró de reojo. Él le entregó un pañuelo. No odio a las mujeres que lloran de una forma general. ¿Sólo las odias cuando lloran porque quieren más de ti o lo que estás dispuesto a darles? ¿No estamos hablando de mí? Impulsivamente Sarah alzó una mano y le acarició la mejilla. Era la primera vez que la veía perder un poco el control. Y de pronto le pareció a un niño que tuviera que confesar algo que no quería. James tomó su mano y la besó en la palma. Bruja, no creas que puedes cambiar de tema cuando te parezca. Aún no he acabado de hablar contigo. Deslizó la lengua por la muñeca de Sarah y ella dejó escapar un gemido a causa de la explosión de placer que le produjo aquella simple caricia. Su respiración se agitó mientras James seguía besándola a lo largo del brazo hasta que la atrajo hacia sí para darle un beso que prometió una posesión total. Creía que querías hablar. Más tarde, ¿ahora vamos a algún sitio más cómodo? Arriba, a mi dormitorio. Es la primera puerta a la izquierda. Sin darle tiempo a ponerse de pie, James la tomó en brazos, subió las escaleras y abrió la puerta de la habitación con el pie. No enciendas la luz, por favor. Podemos llegar a un compromiso. Quiero verte, querida. Quiero ver tu rostro cuando te acaricie. Y quiero que tú me veas a mí. Vio que Sarah se ruborizaba y le maravilló que una mujer capaz de defenderse en el duro mundo financiero de Londres pudiera mostrarse tímida como una gatita en lo referente a la sexualidad. La dejó en la cama y la observó, mientras ella lo miraba con evidente fascinación. Le quitó la ropa poco a poco, prenda a prenda. Estaba excitado. Se desnudó él también. Ella no pudo evitar soltar un gemido. Aturdida, pensó que el cuerpo de James era una obra de arte. Él se acercó a ella y la trajo hacia sí en la cama. Alzó las manos para acariciarla y se perdieron uno en el otro. De pronto el ayer y el mañana dejaron de existir. Lo único que importaba en aquel momento eran ellos, perdidos en el tiempo. Rato después estaban abrazados en la cama. James la había deseado y ahora se sentía consumido por la posibilidad de volver a tenerla. Su vago plan de llegar a conocerla para poder conseguir que le vendiera la rectoría había quedado hecho añicos. Pero le daba lo mismo, al menos en aquellos momentos, cuando lo único que quería era repetir la increíble experiencia que acababan de tener. Tenemos que ir a buscar a Simón. James miró su reloj. Son las once y media, ya estará dormido. Le dará lo mismo que llegues ahora o dentro de una hora. Y se me ocurren otras cosas que podemos hacer para llenar el tiempo. Sexo. Todo aquello era puro sexo. Y Sarah sabía que no podía culpar a James por ello. Habían hecho el amor como dos personas que llevaban años sin hacerlo. En su caso era cierto, pero ¿y en el de James? Simplemente era un amante habilidoso que sabía qué botones pulsar para recibir la respuesta adecuada. No. Dijo débilmente, inquieta por el pensamiento de que debía hacer algo más que el mero acto de hacer el amor, por maravillosa que fuera en sí la experiencia. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos? ¿No podemos? Tengo que vestirme. Tenía que pensar en Simón. No estaba dispuesta a exponerlo al contacto con un hombre que acabaría desapareciendo como lo había hecho su padre. James la sujetó del brazo para que no saliera de la cama. ¿Cuánto tiempo piensas seguir huyendo, Sarah? ¿Otro año? ¿Dos años más el resto de tu vida? Me estás haciendo daño en el brazo. Cielos, mujer. Todos metemos la pata de vez en cuando. El truco consiste en no dejarse comer la moral por ello. James sentía que Sarah se estaba encerrando tras sus defensas a pasos agigantados. ¿Tú has metido la pata alguna vez? Sí. Cuando era joven tuve una aventura con una mujer mayor que yo. Pensé que era amor. Hasta que la encontré una tarde en su apartamento con otro hombre. Resultó que me estaban utilizando para obtener dinero rápidamente. Cásate conmigo, divórciate de mí y acaba rico. Rápido, efectivo y a toda prueba. ¿Y qué hiciste? Aprendí mi lección. Pero no tuviste un hijo. ¿No? Y los hijos sufren. Y los adultos pueden utilizar ese sufrimiento para ocultarse tras él. Quiero ir por mi hijo ahora. El corazón de Sarah latía como un tambor en su pecho. Haz lo que quieras. Estaré esperándote cuando vuelvas. ¿Por qué te cuesta tanto aceptar un no por respuesta? Tal vez no debería haberse acostado con James. Pero lo había hecho y no lo lamentaba en lo más mínimo. Simplemente no quería que la cosa fuera más allá. ¿Por qué no podía aceptar él aquello? Se duchó y se cambió rápidamente con la esperanza de que James se hubiera ido para cuando saliera del baño. Pero cuando volvió al dormitorio comprobó que seguía allí. Aunque afortunadamente se había vestido. ¿Te esperaré aquí? ¿Por qué? Porque nos deseamos y no tiene sentido simular lo contrario. No eres una doncella virgen aterrorizada por un hombre desenfrenado. Simplemente eres alguien dispuesto a autocastigarse en perpetuidad a causa de un error que cometió hace mucho tiempo. Tener cientos de relaciones es tan malo como no tener ninguna. Lo cierto es que has disfrutado de un revolcón en la paja. Y ahora te gustaría disfrutar de algunos más. De ahí tu afán por meterte en mi cabeza e indicarme todas esas cosas que crees que estoy haciendo mal. No creo que tu afán por entenderme sea puramente desinteresado. James entrecerró los ojos. ¿Sabes lo que necesitas? Preguntó a la vez que avanzaba lentamente hacia ella. Cuando se detuvo, alzó ambas manos y la apoyó en sus mejillas. Necesitas un buen zarandeo para recuperar el sentido común. ¿Por qué no dejas de ocultarte y te enfrentas a los hechos? Somos dos adultos que nos sentimos mutuamente interesados y atraídos el uno al otro. ¿Lo ves? Puede que tu boca esté diciendo una cosa, pero tu cuerpo dice otra cosa. ¿Quieres que te lo demuestre? No, exclamó Sara hipnotizada por sus ojos. En alguna parte de su cerebro, James comprendió de que aquella era su única basa. Durante un rato, Sara había olvidado la presión a la que tenía sometida su pasado. Pero todas sus defensas habían vuelto a ocupar su lugar, excepto una. No podía defenderse contra sus caricias. James nunca había ido tras una mujer, pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera para conseguir a Sara. No sabía por qué, solo sabía que un impulso primitivo y casi salvaje lo impulsaba a hacerlo. ¿A ti te asusta una relación? Y no estoy interesado en tenerla. Y puede que tengas razón. Puede que ambos tengamos nuestros motivos. De manera que podría decirse que nuestras necesidades se encuentran justo en el centro. Relájate. El sexo entre nosotros es magnífico. ¿Por qué no disfrutarlo? Piensa en ello. Ahora me voy. Estaré en contacto. La barraucada merodeando en torno a su presa. Sara cerró los ojos brevemente y tras oír el ruido de la puerta principal al cerrarse, salió del dormitorio y bajó las escaleras. Afuera llovía. Era la típica lluvia fina e incesante que convertía las calles de Londres en una pista deslizante. James se apartó del escritorio y echó un vistazo al cielo, completamente cubierto de nubes grises. Aquella hora, la mayoría de los trabajadores de la Siri ya estarían en sus casas. Solo los más acérrimos seguían trabajando después de las nueve. Los más acérrimos adictos al trabajo y él. Dos semanas atrás se habría incluido en el grupo de adictos al trabajo, pero su habilidad para funcionar parecía haberse esfumado en aquellos quince días. James se había encontrado a sí mismo en varias ocasiones mirando la pantalla del ordenador sin enterarse en absoluto de lo que estaba viendo. Normalmente aquel viernes por la noche ya tendría planeado lo que iba a hacer. Probablemente acudir a un restaurante y luego a uno de los club de jazz que tanto le gustaban. Bien acompañado, por supuesto. Chasqueó la lengua irritado y comenzó a caminar de un lado a otro de su despacho. A pesar de sus esfuerzos por olvidar a Sara, que habían incluido una desastrosa cita con una de sus ex amantes, no había logrado apartarla de su cabeza, pero no pensaba ponerse en contacto con ella. A la fría luz del día, sus palabras despreocupadamente pronunciadas antes de salir de la rectoría habían quedado expuestas como lo que habían sido. Un patético intento por recuperar a una mujer que había dejado bien claro que el hecho de que se hubiera acostado con él una vez no significaba que su relación fuera a ir más allá. Al menos había sido lo suficientemente sincera como para no aferrarse a la vieja excusa de que había bebido demasiado. Aunque él había empezado a pensar que el vino podía haber tenido mucho más que ver de lo que creía en el asunto. Estaba tan concentrado en sus pensamientos que tardó unos instantes en darse cuenta que el teléfono estaba sonando. Al oír la voz de Sara al otro lado de la línea, se quedó momentáneamente paralizado. Luego se volvió hacia el ventanal y se apoyó contra el borde del escritorio. ¿A qué debo el honor de esta llamada? ¡Cuánto me alegro de haberte localizado! Como es viernes por la noche, suponía que habría salido. Aquello hizo recordar a James por qué no había salido. Sus labios se comprimieron en un gesto de autodesprecio. Deja las formalidades y ve al grano, Sara. ¿Por qué me has llamado y qué quieres? Gracias por preguntar qué tal estoy, James. Tal vez cómo podría esperarse, ya que no lo has mencionado. ¿Cómo has conseguido el número de mi móvil? Se lo he pedido a tu madre. Le he dicho que Simón quería algo de Harrods y que iba a pedirte que lo trajeras a tu próxima visita. ¿Y qué se supone que debo hacer? ¿Sentir curiosidad? ¿Admirarte por tu imaginación? Haz el favor de decirme lo que quieres. Estoy a punto de salir y no tengo tiempo para hablar. No espero que admires mi imaginación, pero un poco de curiosidad no habría estado mal. He llamado porque quería oír tu voz, James. Porque quiero verte. ¿Quieres verme? ¿Tal vez quieres repetir nuestra última conversación? Porque supongo que la recuerdas, ¿no? Por si lo has olvidado, me dijiste que me marchara. Claro que la recuerdo. Y he pensado mucho en ella. De hecho, no he hecho más que pensar en ella. He pasado horas recordándote, James. Las risas que compartimos. Lo que me hiciste sentir. Y el modo en que me utilizaste, añadió para sí. El amargo recuerdo de su conversación con Lucy Campbell se alzó en su mente como un monstruo. He oído decir que James Dalglish y tú no logran dejar las manos quietas. Había dicho la pequeña rubia con una maliciosa sonrisa en los labios. Sarah se había topado con ella por accidente el día anterior y, a pesar de no saber con quién estaba hablando, enseguida fue informada de quién era, de cuánto tiempo hacía que conocía a la familia Dalglish y de cuáles eran sus ambiciones. Estas se orientaban fundamentalmente hacia el sexo, el matrimonio y los hijos. En ese caso deberías buscar unas fuentes de información más fidedignas. ¿En serio? Si yo estuviera en tu lugar, no tendría demasiadas esperanzas. James no está en disposición de ser atrapado, especialmente por ti. Yo no trato de atrapar a nadie. Supongo que no te diría. No, por supuesto que no. Nadie puede decir que James no sea listo. ¿Qué tendría que haberme contado? ¿El motivo por el que está interesado en ti? Supongo que sabrás que Jane podría elegir a la mujer que quisiera en cualquier sitio. Así que, ¿por qué iba a haberte elegido a ti? No tengo por qué escuchar todo esto. No, claro que no. Pero si yo estuviera en tu lugar, escucharía atentamente. De hecho, puede que me lo agradezcas más adelante. Lo dudo. Para ser alguien tan lista, y te aseguro que estoy al tanto de lo de tu magnífico y poderoso trabajo en Londres, eres increíblemente confiada. ¿De verdad crees que un hombre como James se interesaría por ti si no tuviera algún motivo? ¿De qué estás hablando? De la rectoría, por supuesto. ¿No te ha mencionado James que quiere tu casa? Hace años la quiere. La verdad es que tengo que quitarme el sombrero ante él. ¿Qué mejor manera de conseguir lo que quiere que acostarse con una mujer que lo posee? Es mucho más fácil persuadir a alguien de que haga lo que quiera si eres su amante. ¿No te parece? Lucy hizo una desagradable mueca. ¿Lo ves? ¿No te he hecho un gran favor? Sarah se obligó a volver al presente y a la misión que tenía entre manos. Venganza. ¿Por qué no? ¿Por qué rayos no? Había sido utilizada y no pensaba esconderse a lamentarse las heridas en privado. Philip había sido un desastre, pero James... Su estómago se encogió al pensar en cómo lo había destrozado. Y lo había conseguido porque ella había sido una estúpida. Se había permitido confiar, sentir, abrirse a él. Y él había jugado con su confianza para acercarse un poco a lo que quería obtener. Que no había sido precisamente a ella. Hizo un esfuerzo por relajarse, pero fue difícil porque, a pesar de saber ya quién era James Dalglish, su voz profunda y sexy aún la afectaba. ¿No has pensado en nosotros, James? ¿Vamos a dar un paseo por la avenida del recuerdo, Sarah? Preguntó él en tono irónico. ¿Apenas he dormido desde que te fuiste, James? Esta conversación no tiene ningún sentido. ¿Recuerdas lo bien que nos sentimos en la cama? Tú mismo lo dijiste. Y tenías razón. Hicimos el amor y nunca había sido así para mí. Nunca. El modo en que me acariciaste. ¿Dónde me acariciaste? Me sentí viva. Cuando me besaste, sentí que ardía. Y cuando besaste otras partes de mi cuerpo, James. Mi piel. Simplemente buen sexo. Creo que esa fue la conclusión a la que llegaste. ¿Creía que el buen sexo no era el motivo para seguir adelante con una relación? Buen sexo, pero para ella había sido mucho más que eso. He venido a Londres a pasar un par de días. Tengo que resolver ciertos asuntos de mi piso. Me encantaría verte. Estoy en el hotel de Kensington. Y he pensado que podríamos... ¿Hablar? ¿Y crees que debería buscar tiempo para ti? Sí, claro que sí. Herí tu ego la última vez que nos vimos. Y me gustaría compensarte. ¿En serio? ¿Y cómo piensas hacerlo? Me encantaría invitarte a comer. Di tú el restaurante. Estoy sola, así que no tendré que volver corriendo a mi habitación. Tampoco es nada del otro mundo. Un tocador, un armario, un baño y, por supuesto, una cama. ¿Estaba haciendo aquello a propósito? Se preguntó James, que tuvo que reprimir un gruñido. Nunca la había considerado una mujer coqueta, pero o era muy inocente o se estaba ofreciendo para él de forma descarada. Y aquella posibilidad lo excitó como nada lo había excitado en su vida. Te va a traer a Simón conmigo, pero tu madre dijo que le encantaría que se quedara con ella. No sé si te lo ha dicho, pero mi hijo ha estado un par de veces en su casa para jugar con el tren. El caso es que me gustaría verte, James. Creo que deberíamos normalizar nuestra relación, sobre todo teniendo en cuenta que lo más probable es que nos encontremos cada vez que vayas a Escocia. ¿No te parece? Es un lugar pequeño y, si ya se pusieron a cotillar por un tonto beso, bueno, lo harán aún más si ven que nos encontramos y pasas de largos en dirigirme la palabra. Toda una vida de fría racionalidad rescató a James de su combativo orgullo. Se relajó un poco contra el respaldo del asiento. ¿Y si nos vemos, de qué vamos a hablar? ¿De política? ¿De tiempo? ¿De la pobreza? Podemos hablar de lo tonta que fui por creer que podía decirte adiós y salir indemne. James aún quería la casa, acudiría a su reclamo y se acostaría con él porque le apetecía. Tomaría lo que James tenía que ofrecerle en lugar de encerrarse en sí misma y hablar de principios y cuando terminara lo dejaría colgado, pero no antes de hacerle saber que había estado al tanto desde el principio de ese juego que se traía entre manos. Además, Simón está encantado con tu madre. Si decidieras que no quieres tener nada que ver conmigo, no podrían disfrutar de su mutua compañía. Bueno, ¿por qué no? Dijo James. James, si las apariencias significan tanto para ti… ¿Dónde te gustaría ir? Me da lo mismo. No tengo tiempo para discutir un detalle tan irrelevante. Como te he dicho, estoy a punto de salir. En ese caso, conozco un restaurante italiano excelente, La Taberna. ¿De acuerdo? Está en Chelsea, cerca de Kings Road. Es bastante informal. Estaré allí a las siete y media, aunque te advierto que toda esta farsa me deja completamente frío. A las siete y media. No puedo esperar a verte, James. Sarah pasó el día siguiente en un estado de excitación apenas reprimida, subrayado por la firme determinación de llevar adelante su plan. Quedó con unas amigas para comer, pero apenas pudo concentrarse en la conversación. Por la tarde, en el hotel, se vistió con esmero para la cita que se avecinaba. Eligió una falda corta de seda color crema que flotaba sensualmente en torno a sus piernas y la dejaba expuestas al máximo, y un ceñido top con mangas hasta los codos. Que le llegaba justo a la cintura y que dejaba ver su piel cada vez que se movía. Sabía que ver a James tras dos semanas le iba a afectar. Se había sentido amargamente dolida por cómo la había tratado. Y solo eso habría bastado para darle el coraje que necesitaba para hacer lo que quería. Tendría que soportar la mirada en sus ojos azules al escuchar su voz, que la afectaba como una placentera descarga eléctrica. Ver la sensual curva de sus labios. Cuando llegó al restaurante, James ya la estaba esperando. Lo vio nada más entrar, indolentemente sentado a una mesa del fondo, con un vaso en la mano. Parecía encontrarse totalmente a sus anchas en aquel lugar, y su aspecto era tan atractivo que Sarah no pudo evitar contemplarlo unos momentos. Quería que se volviera y la mirara de arriba a abajo, pero, mientras avanzaba hacia él, una agobiante timidez sintió en su cuerpo. Afortunadamente no se notó en su voz cuando llegó finalmente a la mesa y se detuvo ante él. Espero que no hayas estado esperando mucho rato. Habría podido llegar un poco antes, pero el tráfico estaba muy denso. Es fácil olvidar lo enloquecidas que son las cosas por aquí comparadas con Escocia, ¿verdad? ¿Qué quieres beber? Si James trataba de mostrarse desinteresado, lo logró con creces. Sarah apoyó los codos en la mesa y se inclinó hacia él con una sonrisa en los labios. No hubo respuesta. Vino, creo. ¿Qué estás bebiendo tú? Whisky. ¿Compartimos una botella de vino blanco? Necesito algo frío. Hace demasiado calor ahí fuera, ¿no crees? No recuerdo un verano como este en años. Ah, el tiempo. El tópico favorito cuando uno está buscando de qué hablar. No estoy buscando de qué hablar, James. Solo trato de hablar. El camarero se acercó y mientras James elegía el vino, Sarah se libró momentáneamente del poderoso efecto que estaba ejerciendo en ella su presencia. Pero ¿quién soy yo para despreciar tus esfuerzos? Así que hablemos del tiempo. ¿Sigue luciendo el sol en Escocia o ha llovido durante estos días? No lo hagas. ¿Que no haga qué? No te pongas en plan burlón. ¿Olvidas que esto ha sido idea tuya? ¿Querías que nos viéramos para hablar como dos adultos razonables y limaras perezas? ¿Qué has estado haciendo desde la última vez que nos vimos? ¿Has terminado ya con el tiempo? El vino llegó, fue servido y Sarah consumió casi toda su copa en unos segundos. ¿Dónde estaba todo el encanto de James? Se preguntó con amargura. Al parecer no tenía ningún interés en hacer uso de él después de que sus planes se hubieran ido al traste. Por fin he conocido algunas personas en el pueblo. Fiona ha sido encantadora. Me ha presentado algunos de sus amigos y Simón ha conocido a otros niños a través de ella. Solo me gustaría haber podido introducirme un poco más. Supongo que ahora esperas que pregunte qué has querido decir con ese comentario, ¿no? ¿Qué sentido tiene poner las cosas difíciles entre nosotros? ¿Y tú me haces una pregunta? Somos adultos. Los adultos cometen errores. Yo ya he confesado que cometí uno al echarte de mi lado. Algo que ninguna mujer había hecho nunca. Y yo nunca había tenido una aventura de una noche. ¿Me has echado de menos? Creo que prefiero hablar del tiempo. En cuanto a lo que he estado haciendo... He estado trabajando. Ya sabes lo que se dice. Tanto trabajo y tan poca diversión. ¿Hacen de James un auténtico tostón? Él estaba consumiendo el vino a toda prisa, pero sentía que lo necesitaba. ¿Qué rayos estaba haciendo allí? No recuerdo que fueras precisamente un tostón. ¿Cómo está mi madre? Muy bien. Disfrutando del tiempo y de los jardines. Ya sabes. ¿Y Simón? Simón está bien. Le gusta vivir allí, por supuesto. Le he dicho que el tiempo ayuda en esta época del año, pero que luego hace frío y nieva. Por supuesto, en lugar de desanimarlo, eso le ha gustado aún más. ¿Puedes creer que nunca ha visto la nieve? No, en Londres nunca nieva, ¿verdad? Ya volveremos a hablar del tiempo. No, no vamos a hacerlo, se dijo Sara con firmeza. No vamos a andar en círculos que nos llevan a ninguna parte. No voy a abandonar mi plan y a permitir que te libres así como así de haberme utilizado. No pienso ir después de cómo me has tratado, pensaba. Era tan tentador preguntarle por qué y preguntarle si había sentido algo por ella que tuvo que bajar la mirada y respirar hondo varias veces para calmarse. Qué tontería, ¿verdad? Habiendo tanto de qué hablar. Por ejemplo. Por ejemplo, podría decirse que tienes un aspecto estupendo que casi había olvidado lo atractivo que eres. ¿A qué estás jugando? Estoy hablando. Hablando. Eso es. Para eso me he puesto en contacto contigo. Para que podamos tener una conversación, aunque... Aunque... Aunque se me ocurra que podríamos hacer cosas mucho más interesantes. Capítulo 7 ¿En serio? ¿En serio? Para serte sincera, podría haberlo arreglado todo sin necesidad de venir aquí, pero... Pero no has podido resistir la tentación de disfrutar viéndome. No, eso no es todo. ¿Y resulta grosero que hables así de ti? Hace que parezcas un egoísta, cosa que por supuesto... Eres. James apartó la mirada. Y Sarah vio que quería sonreír. Aquel pequeño destello de humor hizo que su corazón se encogiera. De manera que soy grosero. Egoísta. No entiendo cómo has podido perder el tiempo viniendo a Londres para ver a alguien con tantos defectos de personalidad. Quería hablar contigo, James. Pensaba que habría sido abrumador romper por completo la comunicación cuando vamos a estar topándonos inevitablemente el uno con el otro. Y puede que seas grosero y egoísta, pero también eres interesante y bastante divertido. ¿Bastante divertido? Vaya, estamos ascendiendo en la escala de los cumplidos. Ahora que me has dicho lo que piensas de mí, creo que es justo que te diga lo que pienso de ti. Un estremecimiento de aprehensión recorrió la espalda de Sarah. No quería que James le dijera nada. No necesitaba más mentiras. Pareces preocupada. Creo que eres una mujer muy compleja, además de un completo misterio. Un momento me estás sermoneando como si fueras un cura. Y al siguiente coqueteas conmigo. Y me invitas de vuelta a tu cama. No creo que eso tenga sentido. ¿Tiene que tenerlo? Las mujeres tenemos permiso para ser impredecibles, ¿no? Creía que a los hombres les gustaba. Además, si soy misteriosa y compleja, también debo ser imprevisible. Son cosas que van de la mano. No a todos los hombres les gusta lo imprevisible. James no le gustaba. Pero parecía que Sarah era la excepción porque, tal y como lo estaba mirando en aquellos momentos, estaba logrando que la cabeza le diera vueltas. ¿Quieres decir que a ti no te gusta? Quiero decir que debería pedir la cuenta y... ¿Y? Sarah pudo sentir la cautelosa inquietud de James y, siguiendo un impulso, apoyó un momento su mano en la de él. El tiempo justo para acariciarle el interior del pulgar con el dedo. Estás patinando sobre hielo muy fino. ¿Qué quieres decir? ¿Y si decido aceptar tu generosa oferta? ¿De verdad crees que vas a cambiar de opinión si volvemos a acostarnos? No me convertiré en el lobo malo que debes mantener alejado de tu puerta. Todo es cuestión de elecciones, ¿no? ¿Elecciones? Puedo elegir prever las dificultades y marcharme antes de que surjan. O puedo lanzarme de lleno y comprender que la experiencia, sea cual sea el resultado, cuenta mucho. Elijo lo último. ¿Quién era él para hablar de estar patinando sobre el hielo fino cuando apenas podía pensar con claridad con aquellos ojos felinos mirándolo? No. James tuvo que contenerse para no deslizarse en el asiento e introducir el muslo bajo la falda de Sarah. ¿Cuánto la deseaba? Pero no creo que este sea un sitio adecuado para mantener una conversación prolongada. ¿Y dónde sugieres que vayamos? ¿Tienes tú alguna sugerencia? Varias, pensó James, e hizo una seña para llamar al camarero. Sarah pudo ver las dudas que sentía reflejadas en su rostro. Pero sus dudas no importaban. ¿Iba a pagar pasando por alto los postres y el café? Y eso solo podía significar una cosa. Iba a irse con ella. Sintió una intensa satisfacción y de inmediato un arrebato de anhelo. Aquello iba a ser todo un aprendizaje para ella. El silencio entre ellos era eléctrico, lo mismo que el hecho de que James no la tocara. Una vez fuera del restaurante, metió las manos en los bolsillos. Un momento después, sacó una de ellas para llamar a un taxi. Se inclinó, dio al conductor unas señas en Chelsea, y cuando entraron en el coche se echó a un lado para poder mirar a Sarah. ¿Entonces vas a decirme a qué ha venido este cambio de opinión? Ya te lo he dicho. Me he replanteado las cosas y he llegado a la conclusión de que tenías razón. Es absurdo pasar por la vida sintiéndome constantemente afectada por lo que hizo Philip. Somos adultos, y está claro que... ¿Que nos lo pasamos bien en la cama? ¿Que disfrutaste conmigo como nunca habías disfrutado con otro hombre? Creo que estoy volviendo a oír tu ego. Ese no es un comentario muy apropiado. Sobre todo teniendo en cuenta que tú eres la seductora, que trata de llevarme de nuevo a la cama. ¿Nunca me habían llamado seductora? Puedo entender por qué. La sinceridad total no es precisamente una de las características de las seductoras. El tono de James era maliciosamente suave, y Sarah se atrevió a alargar una mano y apoyarla en su muslo. Achácalo a mi trabajo. Ser total y brutalmente sincero acaba siendo una costumbre con el tiempo. ¿Te gusta? Deslizó la mano más hacia arriba, y casi se sintió decepcionada cuando James la cubrió con la suya. Oh, yo no me asusto fácilmente, y tampoco hace falta que utilices otras tretas femeninas para tentarme. ¿Qué otras tretas? La respuesta de James fue apartar la mano. Si fuéramos en mi coche con mi chofer, tal vez te hubiera pedido que llevaras un poco más allá a tu técnica. Lamentablemente estamos en un taxi y ya casi hemos llegado. Un momento después el conductor redujo la marcha. El pulso de Sarah volvió a una relativa normalidad mientras salía y esperaba a que James pagara. Esta vez no hay vuelta atrás. Si crees que después vas a sufrir problemas de conciencia o incluso antes, puedes irte en otro taxi. Esta no va a ser una aventura de una noche. ¿Te refieres a que quieres una aventura? Si quieres llamarla así. ¿De qué otro modo podríamos llamarla? Podemos llamarla como quieras. Después de todo es una cuestión de vocabulario. Pero ambos sabemos de qué estamos hablando. ¿Qué te parece si decidimos que vamos a mantener una relación? No tengo ningún problema con eso. ¿Te empieza a asustar la idea de llegar a conocerme? Sarah alzó levemente la barbilla. En absoluto. Bien, en ese caso subamos al apartamento. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí? Casi seis años. Antes tenía una casa en Richmond, pero está situada en una zona mucho más convincente. Cuando James abrió la puerta del apartamento, Sarah se quedó boquiabierta. Aquel lugar era enorme y no encajaba para nada con la descripción de un típico apartamento del centro de Londres. Unos amplios escalones llevaban desde una zona izquierda a la puerta a un maravilloso y espacioso salón. A la derecha había un gran comedor y más allá se veía la cocina enorme, separada del comedor por una larga encimera de granito negro. Enfrente del vestíbulo había varias puertas que llevaban a los dormitorios y a los baños. Era un apartamento elegante, pero discreto. Como solo los sitios realmente caros solían serlos. Las pinturas que adornaban las paredes eran pequeñas, discretas y resultaba vagamente familiar. ¿Y yo que pensaba que mi apartamento era lujoso? ¿Te apetece beber algo? Aquella pregunta recordó a Sarah el motivo por el que estaba allí, y sintió que su estómago se encogía a causa de los nervios. Sí, por favor. ¿Café? ¿Té? Una copa de vino, si tienes. Es un apartamento increíble. Digo mientras él servía el vino en dos copas antes de ocupar otra silla frente a ella. ¿Cómo lo encontraste? Un sitio como este es una joya en medio de Londres. Debiste pasar años buscándolo. Soy dueño del edificio, o más bien ha estado en manos de la familia desde que puedo recordar. De hecho, poseíamos varios edificios más, pero ha sido necesario ir vendiéndolos para ayudar a cubrir los gastos de nuestro patrimonio en Escocia. Oh, comprendo. Todos tenemos que vender algunos de nuestros bienes en Londres para poder mantener nuestras posesiones en el campo. James sonrió al oír el sarcástico comentario de Sarah. ¿Dónde vivías antes de venir a Londres? Aquí y allá, poniendo en marcha mis negocios y ocupándome de las inversiones de mi padre. Me gustaba la idea de no echar raíces. Creía que seguía sin echarlas. Tengo este apartamento y la mansión de Escocia. He echado tantas raíces como cualquier otro hombre. No muchos hombres tienen propiedades por todo el planeta. Me considero muy afortunado en ese aspecto. Sarah tomó un sorbo de vino. Me sorprende que no te hayan atrapado. Los playboys más cotizados suelen ser los primeros en irse. Esa ha sido tu experiencia, ¿no? Y no soy ningún playboy. De hecho, esa descripción resulta insultante. Los playboys van de fiesta en fiesta y se dedican a gastar dinero, el dinero de papá, y a perseguir a chicas bonitas. ¿Y tú no persigues a las chicas bonitas? Sarah señaló a su alrededor. ¿Y no es todo esto de papá? ¿Y no asistes a las mejores fiestas? James le miró atentamente como si estuviera debatiéndose algo y luego sonrió. Lo cierto es que el edificio nos pertenece a mi madre y a mí, aunque ella apenas viene a Londres, excepto para las carreras de Ascot y para hacer las compras de Navidad. A veces resulta extraño pensar que en otra época fue una famosa modelo que viajaba por todo el mundo. ¿No echa de menos todo esto? Al principio sí, pero tras unos meses de estancia en Escocia empezó a sentirse más y más a gusto, y por supuesto adoraba a mi padre. ¿Cómo encuentras la vida en los Highlands? Preguntó con curiosidad. ¿Diferente? ¿Te importa si me quito la chaqueta? Sin darle tiempo a responder, se la quitó, y dejó expuesto el top que apenas le llegaba a la cintura. ¿No vas a seguir? Es una pena. Me gusta la idea de que mi mujer haga un strip para mí en la cocina. Su mujer. Sara sintió un estremecimiento de placer ante aquel término tan... posesivo. Posesivo, pero sin sentido. El único camino que tenía una mujer para llegar a aquel hombre era el sexo. Y ella quería llegar a él, ¿no? Se quitó el top por encima de la cabeza. Lo dejó caer en la mesa entre ellos. Sus dedos habían temblado al hacerlo, pero cuando James fijó la mirada en ella, sintió un arrebato de poder. El silencio reinante cargado de erotismo fue momentáneamente roto cuando James apartó la silla de la mesa y estiró las piernas ante sí para seguir mirándola. En aquel momento, Sara pensó que nunca había podido hacer lo que estaba haciendo si no se hubiera sentido verdaderamente atraída por él. Quería acariciarlo y que él la acariciara. Y lo haría cuando llegara el momento. Cuando se despojó de algunas vestimentas, avanzó hacia él, se detuvo a escasos centímetros de sus pies, y sin apartar la mirada de sus ojos, se quitó lo que quedaba. No hubo que esperar más. James le fue arriba como una bestia salvaje. Y estuvieron juntos, hasta que el placer los dejó exhaustos. Rato después, con los sentidos flotando apaciblemente en la brumosa calma que seguía la pasión, Sara se tumbó de costado para poder mirar a James. Debería volver a mi hotel. No veo por qué. La mente de Sara trató de aferrar a algo muy importante que estaba escapando a su alcance. No soporto la idea de que sigas aferrada a tu pasado. Y ya lo sabes. Ya no sigo aferrada a mi pasado. Háblame de tu ex. Cuéntame qué fue mal. Todo fue mal. Y es una historia demasiado larga como para contarla ahora. Larga, tediosa e innecesaria. Tenemos tiempo. ¿Quieres decir que no vas a sugerir que volvamos a...? Yo no soy un adolescente. Volvió a reír y aquella fue la clave para ella. Qué mal había en contarle un poco de su vida personal. A fin de cuentas, tampoco era un secreto de estado. De manera que se encontró hablándole de su pasado. De cómo creció en la zona del este de Londres, ayudando a su padre en el puesto que éste tenía en un mercado. Un puesto muy próspero, pero un puesto al fin y al cabo. Era hija única y pronto demostró que tenía un cerebro despierto y rápido. Y sus padres favorecieron gustoso su talento para los estudios. A los nueve años ya podía ocuparse del puesto con tanta eficacia como cualquier adulto. Y le gustaba. Aprendió a hacer trueques. Y empezó a predecir las tendencias del mercado en cuanto a lo que se vendía, cuándo se vendía y por qué. Nunca imaginé que sería un talento que me llevaría a donde finalmente llegué. Pero se me daba bien. Suspiró y miró soñadoramente el vacío. Después de haber empezado, descubrió que el torrente era imparable. Philip la conoció en una fiesta cuando ella empezaba a despuntar en su profesión. Se centró por completo en ella y totalmente. Ella le dejó hacer. Era lista, pero no tanto como para distinguir al snob que había tras la encantadora fachada de Philip. Así que no me lo pensé dos veces cuando le hablé de mis padres y de dónde había crecido. Se quedó consternado. No es que crea que ese fue el motivo de que todo saliera mal, pero no ayudó. Desde luego. Philip no necesitaba una incipiente estrella del mundo de los negocios con un pasado dudoso. De hecho, tal y como han resultado las cosas, no necesitaba ninguna especie de estrella. Va a casarse con alguien que carece de la más mínima pretensión profesional, pero que debe venir de una buena familia. No como yo. El embarazo fue la gota que colmó el vaso. Al principio se sintió culpable porque tampoco es un monstruo, pero pronto empezó a sugerir que, ya que había sido culpa mía, no tenía ningún deber hacia su hijo. De vez en cuando venía de visita. Supongo que cuando tenía una de sus punzadas de remordimiento, pero todo terminaba al cabo de unos días. No había querido tener un hijo, especialmente uno de salud delicada. Y eso es todo. Vendedora en un supermercado. Me gusta. La besó. Aunque si alguien le hubiera preguntado por qué, no habría sabido dar una respuesta adecuada. Capítulo 8 A mediados de agosto, Sara comprendió que su decisión final de irse a Escocia a tiempo para que Simón empezara el colegio en Londres a principios de septiembre ya no era factible. No había buscado colegio ni un sitio en el que vivir y cada vez que pensaba en ello su mente se ponía en blanco. Culpaba de ello a James. Para ser alguien que trabajaba a ser alguien que trabajaba en Londres parecía totalmente dispuesto a romper su rutina con el fin de verla, a veces dos o tres veces por semana, y siempre a última hora cuando Simón no estaba. Cuando acudía el fin de semana, ella insistía en verse solo de noche, alegaba estar demasiado ocupada organizando la casa y ocupándose de un montón de cosas que aún estaban por hacer. De hecho, se aseguraba de no estar allí los sábados, cuando James viajaba a su propiedad. Adoraba la impaciencia con que la aguardaba. Lo imaginaba caminando por las millones de habitaciones de su mansión, con el seño fruncido y las manos metidas en los bolsillos, esperando su llamada para decirle que ya había dejado a Simón al cuidado de alguien. Es ridículo. Quiero estar contigo y cuando vengo insistes en que me mantenga alejado. Sara sabía que no iba a lograr mantenerlo a raya mucho tiempo, diciéndole que aquellas eran sus reglas y que quería que las respetara. También sabía que pronto tendría que hacer lo que se había propuesto, hacerle saber que estaba al tanto de su plan para comprarle la casa y declararse ganadora, demostrarle que no era ninguna tonta y que podía jugar al juego del sexo tan completamente como él. Estaba sentada en el jardín, leyendo a la vez que vigilaba a Simón, que estaba desenterrando algunas semillas con la esperanza de encontrar gusanos o un tesoro escondido. Apoyó la cabeza contra el respaldo y cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, vio a James de pie ante ella observándola. Se erguió y perpadió, pero la visión no desapareció. De hecho, avanzó hacia ella. Creía que tenías mil cosas que hacer y que no ibas a estar por aquí, dijo él mientras miraba el ruborizado rostro de Sara. Ahora, Simón había interrumpido sus enérgicas exploraciones para poder mirar a James. ¿Qué haces aquí? No me ayuda precisamente a concentrarme verte ahí tumbada vestida con esos trapos. ¿Y si hubiera venido algún desconocido y te hubiera encontrado vestida de ese modo? ¿Vestida cómo? Ella miró a su hijo, Simón. ¿Qué busca él? Un tesoro oculto. O lombrices. Cualquiera de las dos cosas es aceptable. Sí, pero aún no me has dicho qué haces aquí, aunque reconozco que es agradable verte. Pensaba que habíamos quedado en vernos más tarde. Así es. Pero hacía tan buen día y tanto calor que no he podido resistir al impulso de venir hasta aquí para ver si te encontraba antes de que te marcharas. Aunque la compañía de mi madre es muy agradable, no es precisamente la mujer con la que me apetece pasar el sábado. Sara se humedeció los labios. Estaba a punto de salir. ¿Con esos pantalones cortos y un top que apenas te cubre los pechos? Ni hablar. Iba a cambiarme antes. ¿A dónde ibas a ir? ¿Al mercado? Tengo que comprar fruta y vegetales, la comida que voy a preparar para nosotros esta noche. Bien. Entonces iré contigo al mercado. Podemos ir juntos en mi coche y comer en algún sitio. No. ¿No? ¿Por qué no? Porque verías lo que voy a comprar y la comida de esta noche y ya no sería una sorpresa. Deja que te lleve. Ya sabes cuánto disfruta mamá viniendo a cuidar a Simón. No, James, de verdad. Si voy sola con Simón, podré hacer la compra mucho más rápido. Mis piernas funcionan perfectamente. No creo que vaya a retrasarte. En todo caso, puedo llevarme a Simón un par de horas para que tú puedas hacer la compra con calma. No. ¿Cuál es el problema, Sara? No hay ningún problema. Vamos arriba, Simón. Tienes que cambiarte porque vamos de compras al pueblo. Pero aún no he encontrado mi tesoro. Lo que necesitas es un detector de metales. ¿Un detector de metales? Te diría dónde está enterrado el tesoro. Suena cuando localiza algo interesante en el suelo. Simón parecía encantado y Sara se preocupó aún más cuando al entrar en la casa James dijo que él cambiaría al niño mientras ella se vestía. No hace falta. Pero James se salió con la suya y los acompañó al mercado. Esto no formaba parte del trato. ¿Qué trato? ¿Tú y yo? Nosotros. Ese trato. No creo que me guste esa expresión. ¿Por qué? Es solo una cuestión de vocabulario. ¿Cuál es el verdadero motivo por el que no querías que viniera, Sara? ¿Planeabas encontrarte con alguien en el pueblo? ¿Un hombre? No seas ridículo. ¿Estoy siendo ridículo? Parecías muy empeñada en que no te acompañara. Y no creas que no he notado que sucede lo mismo todos los fines de semana en que vengo. Estás libre a última hora de la tarde, pero nunca durante el día. ¿No te parece un tanto extraño? Y bien, ¿a qué te dedicas durante las horas del día? Si estás viendo a un otro hombre, ¿qué? ¿Lo echarás del pueblo? ¿Lo colgarás de la farola más cercana? Ambas cosas. No hay ningún hombre. ¿Cómo iba a tener energías para otro? Vamos a comer juntos. Afirmó. Y Sara alzó una ceja al oír su tono autoritario. ¿Conozco un pub muy agradable a 30 kilómetros de aquí? ¿A 30 kilómetros? Eso no es nada. Luego los llevaré de vuelta a la rectoría. Y te dejaré sola para que puedas concentrarte en la tarea de cocinar para tu hombre. ¿Cocinar para mi hombre? ¿No eres la clase del tipo sensible y moderno que toda mujer liberada anhela encontrar? Seguro que sí. La gorra encaja en mi cabeza, así que si no te importa, me la pongo. Y ahora con gran sensibilidad voy a llevar las bolsas al coche. Y espero verte. ¿Dentro de media hora? De acuerdo. Comemos rápidamente y luego te vas a casa, ¿de acuerdo? No quiero que tu madre se enfade porque acaparo tu compañía cada vez que vienes. Sara no tuvo tiempo de sentarse a pensar un rato hasta varias horas después. Y no le gustaba la dirección que estaba tomando sus pensamientos. En ningún momento lo sabía exactamente. Cuando había empezado a resultar demasiado cómodo estar con James. Cuando él había protestado porque ella no quería que fuera a visitarla durante el día. Podría haber contestado que lo echaba mucho de menos cada vez que no estaba. Durante cuánto tiempo más iba a poder aferrarse al instinto de protección maternal que la impulsaba a evitar el contacto entre su hijo y James. Aquel día había sido muy revelador. Había observado con impotencia cómo crecía la relación entre ellos. Ella era la madre de Simón, la que le decía que se lavara las manos, que se limpiara los dientes, que no comiera porquerías. La que le leía y hacía rompecabezas con él, pero James hablaba con él de hombre a hombre. Cosa que encantaba al niño. Y habían hablado seriamente de la posibilidad de dedicarse a detectar metales juntos. Mientras preparaba los vegetales para la cena, supo que tenía que hacer algo respecto a aquella situación. Tendría que romperla, mostrar su juego. Pero cuando pensaba en ello, que era lo que se había propuesto en un principio, su mente vacilaba. Al darse cuenta de que ya había pelado demasiadas zanahorias para dos personas, se puso a picar cebollas. Y cuando sus ojos se llenaron de lágrimas, se dijo con firmeza que era a causa de estas. Lo primero que debía hacer era calmarse, ir paso a paso, porque... porque... porque su corazón había desobedecido todas las instrucciones que le había dado su cerebro. Comprendió asustada. Su corazón se había entregado mientras ella se engañaba pensando que manejaba los hilos y que era la mujer dura que nunca había sido y que desde luego no era en aquellos momentos. La rectoría parecía un lugar más o menos ordenado cuando dieron las siete y media. Simón ya estaba en la cama dormido después de que Sara le hubiera leído uno de sus cuentos favoritos. Se había puesto un vestido sin manga ligeramente ceñido en la cintura y que luego caía hasta media pantorrilla. Resultaba muy anticuado, sobre todo con el pelo suelto cayéndole sobre la espalda. Muy victoriano. Muy poco sexy si quería mantenerse firme en su propósito y comenzar el doloroso proceso de alejar a James de su vida, necesitaba cualquier ayuda. A pesar de todo, sintió que su resolución se tambaleaba cuando sonó el timbre y al abrir la puerta se encontró a James con un enorme ramo de flores en las manos. Era la primera vez que hacía algo así y se quedó desconcertada. Las flores parecían implicar un romance y aquello no tenía nada que ver con tal cosa. Ah, son de mis jardines. Se las entregó. Las siguió a la cocina y la observó mientras se ocupaba de ponerlas en un jarrón con agua. ¿Qué llevaba puesto? Nunca la había visto con un vestido parecido y le sorprendió que poseyera algo tan femenino como aquello. ¿Las has cortado tú mismo? ¿Qué? Las flores. ¿Las has elegido y cortado personalmente? James se encogió de hombro. Teniendo en cuenta la cantidad que hay en el jardín, no ha sido muy difícil. Aquí huele muy bien. ¿Está dormido Simón? No quería hablar de Simón, pero la mención de su nombre le hizo recordar que su misión era dejar zanjada la peculiar relación que James y ella estaban compartiendo. Relación que significaba muy poco para él, pero mucho para ella. Nunca le diría que había descubierto su plan de utilizarla para conseguir la rectoría. Ya era suficientemente humillante pensar en ellos sin tener que sacarlo a la luz y además, ella había jugado un juego de toma y daca que había acabado por volverse en su contra. Cuéntame qué pasa por Londres. ¿Qué ponen en los teatros? ¿Sigue habiendo conciertos de música clásica al aire libre? ¿Solía ir a menudo cuando vivía allí? Es muy agradable escuchar música con una bolsa de picnic al lado y estando rodeado de amigos. ¿Algún amigo en particular? Amigos de trabajo. ¿Aún te mantienes en contacto con ellos? Por supuesto. ¿Y esos amigos son hombres o mujeres? Tengo amigos y amigas, como tú, supongo. No creo demasiado en la amistad con las mujeres. Incluso la amiga más desapasionada suele acabar pidiendo más de lo que puedo ofrecer. ¿No eres tan irresistible como crees? Él escuchó educadamente y permaneció sentado ante su plato, mientras ella le servía un poco de todo. ¿Tratas de decirme que no me encuentras irresistible? Creo que nos entendemos. Ambos sabemos lo que queremos de esta relación. ¿Y qué queremos? Ya lo sabes, diversión. Y tú necesitas exorcizar a tus demonios. ¿A qué te refieres? A tu ex amante. Sara se encogió de hombro. Simón lo ha pasado bien hoy. Yo también. ¿Detecto un pero en tu tono? Pero no quiero que la experiencia se repita. ¿Qué quieres decir? Que aunque aprecio tus esfuerzos, no quiero que te impliques en una relación con mi hijo. ¿Por qué? ¿No puedes parar de preguntar? ¿Tanto te cuesta limitarte a aceptar lo que te digo? Siempre me ha costado creer lo que me dicen a pies puntillas. Normalmente siempre hay algo detrás. De acuerdo, lo que hay detrás es que no quiero que Simón se encariñe con alguien que no va a estar mucho tiempo con nosotros. James no iba a pasar por alto aquello. La cena estaba deliciosa. Dijo ese cruzo de brazos con una expresión que habría hecho detenerse a un leopardo a doce pasos. Deduzco por tu comentario que ya has asignado un límite a lo nuestro, ¿no? No, claro que no. Estoy seguro de que a Simón le sienta bien tener a un hombre cerca ocasionalmente. No pretendo meterme en los zapatos de su padre, aunque por lo que me has contado no sería muy difícil, considerando que esta mesa debe tener más sentimientos paternales que Philly, pero no hay peros, James. Si no te gusta la situación, puedes marcharte. Eso no nos está llevando a ningún lado. El profundo murmullo sonó más cerca de lo que esperaba Sarah. No había notado que James se había acercado mientras ella empezaba a fregar los platos. Su reacción la alarmó. Al sentir que la rodeaba con los brazos por la cintura se puso rígida, pero enseguida empezó a ablandarse. Una caricia. Aquello era lo único que hacía falta. Si eso te importa tanto, por supuesto que no trataré de entrometerme en tu pequeño núcleo familiar. ¿Eso es el motivo por el que me has estado esquivando durante el día cada vez que he venido? Es perfectamente comprensible. Sarah hizo un esfuerzo para no volverse, y lo logró, pero en lugar de apartarse, James la besó en la punta de la nariz, y luego con gran delicadeza en los labios. ¿Por qué? ¿Por qué no la ayudaba y tenía un comportamiento tan predecible como el de cualquier otro hombre? Pensó de pronto no me habría enamorado perdidamente de él si no fuera así, y eso era lo que le había sucedido a pesar de saber perfectamente cómo era James. He preparado un pudín. ¿Puede esperar? Luego fue hasta la puerta de la cocina y echó los visilos y el cierre mientras ella esperaba. Ahora, ¿se me ocurre que podemos hacer 100 cosas más agradables que discutir? Bueno, en realidad solo una, pero tiene muchas variantes. Tal y como resultaron las cosas, no hubo 100 variantes, pero casi. Sarah nunca habría imaginado que la mesa de la cocina pudiera ser un instrumento tan efectivo para hacer el amor. Rato después, mientras le acariciaba y veía sus ojos entrecerrados y en la luminosa expresión de su rostro el reflejo de placer que acababa de sentir, James pensó que habría podido seguir así para siempre. Para siempre. Se hizo consciente de aquello en ese momento, pero ya hacía tiempo que lo sabía. Para siempre. ¿Era un buen lugar en el que estar? Capítulo 9 James estaba sentado en su escritorio con las piernas estirada. Tenía todo el tiempo para reflexionar. Era una lástima que sus reflexiones fueran de naturaleza tan sórdida, pero le estaba bien empleado. Desde que había visto a Sarah King por primera vez, había lanzado estúpidamente toda su cautela a los vientos. Cuando le dijo que no quería verlo porque no estaba preparada para otra relación, se fue, solo para volver cuando le hizo una simple seña con un dedo. Pero su estupidez había regresado para morderlo. Miró la cajita negra y dorada que se hallaba sobre su escritorio. Pensar en el anillo que había adentro solo serviría para enfurecerlo más. Sarah King lo había tomado por tonto y no tenía intención de permitirle creer que iba a salirse con la suya. Se puso en pie y fue con paso decidido hasta el teléfono. Unos minutos después había arreglado las cosas para que su piloto lo llevara a Escocia. Luego se guardó la cajita en el bolsillo. Para cuando llegara a Highlands, ya serían más de las 10. Probablemente su madre ya estaría dormida porque no lo esperaba hasta el día siguiente, pero él tenía intención de ir directamente a la rectoría. En lugar de servir para calmarlo, el vuelo le dio más tiempo para pensar en el asunto, lo que sirvió para que su rabia se intensificara. Su mente voló por enésima vez a la conversación que había tenido con Lucy Campbell, que lo había llamado al trabajo improvisadamente porque pasaba de forma casual por Londres. Quedaron para comer en uno de los restaurantes de moda de la ciudad. Jim sabía que de no haber sido por un par de copas de vino de más, Lucy no le habría hablado de la conversación que había tenido con Sarah. Le confesó que él le había puesto al tanto de sus planes para hacerse con la rectoría y añadió tímidamente que solo lo había hecho para ver su reacción. Puros y simples celos. Después de todo, no se había pasado ella años tratando de echar el guante al mejor partido de Escocia, pero al parecer había conocido a un hombre del que estaba locamente enamorada y había decidido que podía permitirse el lujo de ser franca y sincera. James solo tardó unos segundos en comprender por qué había decidido Sarah ponerse en contacto de pronto con él, porque se había arrojado en sus brazos de manera tan descarada. Venganza a través de la seducción. Pero le daba lo mismo cuáles fueran sus motivos. Lo único que lograba sentir era su propio dolor. Y lo único que lograba pensar era que había estado a punto de proponerle matrimonio, de convertirse una vez más en un idiota vulnerable. Como había calculado, eran casi las diez y cuarto cuando el helicóptero aterrizó. Y las diez y media cuando estuvo en su coche ante la rectoría. Ni siquiera se había molestado en pasar por la mansión. Como suponía, las luces de la rectoría estaban apagadas. Sin pensárselo, dos veces salió del coche y fue a llamar a la puerta principal. No apartó el dedo del timbre hasta que se oyó pasos en las escaleras. De pronto Sarah le entreabrió la puerta sin quitar la cadena para comprobar de quién se trataba. Su boca se curvó en sonrisa de bienvenida mientras soltaba la cadena. Era la viva imagen de una mujer feliz por la inesperada llegada de su hombre. James pensó que debería ser actriz. Sería una auténtica candidata a los Oscar. ¿Qué haces aquí, James? Pensaba que llegarías mañana. La cena de trabajo que tenía ha quedado cancelada y he pensado venir unas horas antes de lo planeado. ¿Te alegras de verme? A modo de respuesta, Sarah lo rodeó con los brazos por el cuello para atraerlo hacia sí. Y en lugar de rechazarla, él la besó con una agresividad que la dejó desconcertada. Pero no por mucho tiempo. Si podía disimular pasión lo hacía muy bien, pensó James cuando ella respondió a su exigente beso arqueándose contra él. Oh no, aquella noche no. El sexo no estaba en el menú de aquella noche. ¿Estabas dormida? Sí, ¿qué sucede? ¿A qué te refieres? Pareces un poco extraño. Debe de ser el estrés del trabajo. Sarah pareció aceptar su explicación, al menos temporalmente. Y se pusieron a hablar de lo que habían estado haciendo. James la escuchó sin decir nada. Finalmente Sarah dejó de hablar, pero el silencio que siguió no fue como en el que habían compartido hasta entonces en su relación, relajado y cordial. Aquel tenía un matiz distinto y comenzó a sentirse preocupada. ¿Por qué resulta estresante tu trabajo en estos momentos? ¿El trabajo siempre produce estrés? ¿No lo comprobaste cuando trabajabas en Londres? Sí, supongo que sí. Pero entre el niño y el trabajo, la vida casi siempre está cargada de tensión. Entonces poder venir a vivir aquí debió de ser un sueño hecho realidad. No sé si tanto como un sueño hecho realidad, pero he de conocer que en este lugar hay una magia que no noté al principio. Supongo que fue un cambio demasiado radical respecto a vivir en Londres. Supongo que sabrás perfectamente a qué me refiero, aunque para ti habrá sido diferente porque siempre has vivido aquí. Cuando llegué estaba convencida de que me había equivocado al tomar la decisión de trasladarme. Cuando supe que había heredado este lugar pensé que había sido el destino y me aferré a la oportunidad con ambas manos. Pero dejar Londres fue duro. Me había acostumbrado a los ruidos, al caos, a la acelerada forma de vida que llevaba. Supongo que tu madre debió sentirse de un modo parecido cuando vino a vivir aquí. Y por supuesto, a Simón le encanta vivir aquí. Eso ya lo habías dicho. Sí, lo siento, me repito como una tonta. Debo estar haciéndome mayor. Se hizo silencio otra vez. ¿Por qué no me dices qué sucede? Adivina a quién visto hoy. No sé, dímelo. A Lucy Campbell. La recuerdas, ¿verdad? Al parecer se conocían, una rubia pequeña y bonita dada al cotilleo. Una rubia pequeña y bonita, de manera que ahí era donde quería llegar, pensó ella. Su inesperada aparición, su inquietante expresión, la forma en que estaba evitando tocarla. James estaba dando por terminada su relación. Sí, ahora que la mencionas creo que la recuerdo. Eso suponía. Sarah se levantó para llevar su taza al fregadero, ya que se habían pasado un rato charlando en la sala y bebiendo café. Pero no tenías que haber venido a estas horas para contármelo, James. ¿No podrías haber esperado hasta mañana? Estas cosas pasan. ¿Qué cosas? Supongo que estaban destinados a casarse desde muy jóvenes. ¿No es así como funcionan las cosas en esta parte del mundo? ¿Estás hablando de matrimonios concertados? Puede que no concertados, pero sí esperados. Dos madres haciendo planes para sus pequeños. La perfecta unión de dos niños con orígenes similares, acostumbrados al mismo estilo de vida. Insultas a mi madre. También pareces olvidar que ella vino aquí como una intrusa, de manera que nunca se le habría ocurrido la idea de comprometerme a los cuatro años con una chica adecuada de aquí. Y yo tampoco soy de esa clase de hombres. Nunca me casaría con una mujer por algo así. Además, Lucy ha conocido a un hombre del que está perdidamente enamorada. ¿Oh? ¿Eso está bien? Sí, ¿verdad? Aunque por supuesto aún iba detrás de mí cuando hablaste con ella. Y por cierto, ¿de qué hablaron? No, no lo recuerdo. Eso me cuesta creerlo. Debes tener una memoria muy selectiva. Te agradecería que te dejaras de jueguecitos, James. Dime qué está pasando. ¿Por qué has venido aquí tan tarde para contarme que una mujer a la que he visto una vez tiene novio? Sarah se había ruborizado y su expresión era de completo desconcierto. Lucy te informó de que hacía tiempo que yo iba tras esta casa. ¿No es cierto? Y naturalmente asumiste de inmediato que ese era el motivo por el que me había mostrado interesado por ti. Corrígeme si no es cierto. ¿Por qué no me dijiste desde el principio que estabas interesado en comprar mi casa? Puede que decidiera que la dueña era más importante que los ladrillos y el cemento. O puede que decidieras que sería más fácil conseguir lo que querías si antes me tenías bien amarrada. ¿Fue entonces cuando decidiste que tú también podías jugar a lo mismo? Después del modo en que decidiste acabar con nuestra relación, me llamaste de pronto para poder retomarla, pero solo con intención de vengarte, ¿no es cierto? Supongo que ese fue el motivo por el que te llamé. Y no estoy precisamente orgullosa de mí misma por haberlo hecho. No creo que se gane nada con la venganza, pero debes comprender que, ¿tú crees? Creo que me estás confundiendo con algún otro. ¿Puedes escucharme al menos un momento? James se levantó de su asiento. Necesito beber algo más fuerte que este maldito café. Un whisky. Hay whisky en sé perfectamente dónde está. Cuando James regresó con su copa de whisky, ella le dijo, sé que estás enfadado, incluso furioso. Y no te culpo por ello, pero yo también me enfadé cuando me enteré de que tenías planes para mi casa. En lugar de ser franco desde el principio decidiste ocuparte de mí a tu manera. Acababa de pasar por lo de Philip y, oh, deja de escudarte tras tu ex y de utilizar una mala relación como excusa para justificar tu comportamiento. No me estoy escudando detrás de nadie. Solo trato de explicar lo que sentía cuando decidí vengarte. Ocuparte de mí a tu manera. Estaba enfadada y dolida. Y por eso decidiste vengarte. No fue así. Él dio un largo trago a su bebida, pero aún así no se calmó. ¿Y cómo fue? Fue. Debería haber sido, bueno, quería mostrarme fría y calculadora y mantener el control de la situación, pero supongo que no valgo para eso. Lo pasaba bien contigo. Desfrutaba de tu compañía. Y sin embargo, te aseguraste de que me mantuviera bien alejado de Simón. Deja de retorcer todo lo que digo. ¿Cómo no voy a hacerlo? En un par de horas, mientras comíamos en Londres, te transformaste en otra persona. Fue una metamorfosis notable. Sin embargo, espero que comprenderás si no demuestro mi admiración por ello. No puedo evitar que pienses lo peor de mí, pero no puede decirse que tú seas precisamente un ángel. James ignoró su protesta. ¿Hasta dónde llegó la farsa, Sarah? ¿Qué pensabas cuando hacíamos el amor? ¿Formaba todo parte de tu plan para camelarme y luego echarme en la cara lo que habías averiguado? ¿Qué sentido tiene hablar de eso ahora? Aún no has respondido a mi pregunta. No tengo por qué responder a ninguna de tus preguntas. Oh, pero vas a hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué me encanta ver el desdén con que escuchas todo lo que digo? Porque eres una mujer, y las mujeres tienen la peculiar tendencia a no querer dejar a nadie con una mala impresión de sí mismas. Supongo que debes saber de qué hablas, porque las conoces como un auténtico experto. Sarah alzó la barbilla al ver que no decía nada. Cuando me acostaba contigo no pensaba en la venganza. Y sé que no creerás esto, pero aunque mis intenciones al volver a ponerme en contacto contigo no eran exactamente nobles, se esfumaron enseguida en el aire. James se encogió de hombros como si aquella explicación fuera algo que pudiera tomar o dejar. Y aquello dolió a Sarah. James terminó su whisky, se levantó y metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. Al instante palpó la cajita con el anillo que había comprado. Sarah no quería que se fuera, pero no pensaba decirle ni en un millón de años que hacía tiempo que la venganza había dejado de importarle, porque se había enamorado de él. ¿Y hasta dónde llevabas tu plan? Ya te he dicho que no era un plan. Apenas pasé tiempo maquinándolo. Cometí el error de actuar como lo hice porque me sentía engañada y dolida. Pensaba que me habías utilizado, pero tal vez imaginaste que me enamoraría de ti. ¿Esa era la finalidad del juego, Sarah? ¿Creías tener lo necesario para conquistarme? No, por supuesto que no, no fue así. Tu expresión te delata. Vergüenza, después de tu valiosa actuación de las últimas semanas. James se encaminó hacia la puerta y ella lo siguió. Cuando se volvió a mirarla, vio que estaba muy pálida, pero no sintió ningún placer por su victoria. Desafortunadamente, lo más probable es que vayamos a toparnos a menudo por aquí. A menos que decidas volver a Londres, por supuesto. No voy a volver a Londres. Simone está a gusto aquí y quiere ir al colegio en septiembre. Y mi lugar ya no está en Londres. Él se encogió de hombros. Tú sabrás lo que haces, pero cuando nos encontremos no quiero ninguna escena. Somos dos adultos que lo pasamos bien una temporada y que decidimos cortar cuando la diversión se acabó. A nadie le extrañará, por supuesto, porque saben que aquí suelen tener sus relaciones. Eso es. Y preferiría que dejaras de relacionarte con mi madre. No puedes decirme a quién puedo y a quién no puedo ver. Claro que puedo. No veo ninguna necesidad de alentar una cálida relación entre mi madre y tú y tu hijo. Te sugiero que hagas caso a mi advertencia, porque si alguna vez te encuentro en mi casa, mi reacción no va a gustarte en nada. Sarah pensó que las cosas no podían empeorar. James ya había hecho lo que había ido a hacer allí. Rebajarla. Someterla. Pero no pensaba romper relaciones sin darle alguna explicación. La llamaría por teléfono a la mañana siguiente. María siempre se levantaba antes de las siete y James raramente bajaba a desayunar antes de las nueve. Le gustaba leer el periódico en la cama porque, según le contó en una ocasión, era algo que nunca tenía oportunidad de hacer en Londres. Alzó la barbilla y se cruzó de brazos. Aunque se sentía mortalmente herida, quería dar alguna muestra de dignidad. Adiós, James. Por un instante, él dudó al darse cuenta de que aquel adiós era definitivo, pero enseguida se dijo que había hecho lo correcto. No contestó. En lugar de ello, hizo un breve asentimiento de cabeza y cerró la puerta a sus espaldas. Sí, todo había ido según lo tenía planeado, pero aún seguía enfadado. Cuando llegó a la mansión, su madre estaba dormida como era de esperar. Él fue directo al mueble bar del salón. Aquella noche no tenía ninguna amante para llevarse a la cama, pensó con cinismo. Pero ¿por qué no encontrar un poco de whisky? Capítulo 10 ¿Dónde estaba Simón? ¿Dónde estaba? Un minuto al teléfono. ¿No era eso lo que siempre se decía? Un minuto al teléfono. Un minuto a la distracción. Un niño podía caer en un estanque o subirse a una ventana para atrapar una mariposa. Terriblemente asustada, Sara subió las escaleras de dos en dos y empezó a abrir todas las puertas, al no encontrarlo allí bajo el jardín. Mientras gritaba su nombre y lo buscaba en todos los recovecos, trató de pensar en el motivo que lo hubiera impulsado a irse. Apenas eran las siete y media de la mañana, ella había estado hablando por teléfono con María, sollozando, explicándoselo todo, preguntándose en alto, asustada si debería volver a Londres, si debería olvidarse de Escocia para siempre. Entonces comprendió. Fue como recibir una descarga eléctrica. En respuesta, echó a correr, salió del jardín y corrió por los campos que separaban la mansión de Algleis de la rectoría. Simón conocía bien aquel atajo porque lo había recorrido en más de una ocasión con María. Era el único camino que conocía para llegar a la mansión. Mientras corría, supo que allí era donde estaba. Se había escapado porque había escuchado la conversación con María. Ya tenía antes y la mansión cuando lo localizó. Llevaba puesto su pijama rojo y las zapatillas. Tenía su osito bajo el brazo. Sara apenas podía respirar cuando lo alcanzó. Entonces lo tomó en brazos y lo estrechó con todas sus fuerzas. María revolvió cariñosamente el pelo del niño. Ha creído que se iba no y mismo para siempre, sin haber tenido tiempo de encontrar lombrices y de plantar las semillas que le compraste la semana pasada. También le preocupan las gallinas. Sara la miró sin ocultar su alivio. Ha dicho que nos íbamos a ir. Te he oído hablarlo por teléfono, mami. Estaba de mal humor. Es algo que a veces le sucede a las madres. Simón asintió. Lo sé. ¿Volvemos a casa? ¿Puedo ver el tren antes? Aún estás en pijama. Pero Treddy aún no lo ha visto el tren, mamá. Mi osito. Estaba cansado la última vez que vine y se quedó dormido. Por favor, mamá. No te vendría mal un café, dijo María. Necesitas un rato para calmarte. Sé cómo debes sentirte porque a mí me pasó lo mismo en cierta ocasión con James cuando era un niño. Son tan distintos a las niñas. Sara no quería oír hablar de James. María debía ser consciente de ello porque ella se lo había contado todo. Solo debía tener seis años cuando se escapó. Su padre le había estado hablando de la pesca del salmón y le había dicho que cuando fuera mayor podría acompañarlo. Por supuesto, James pensó que no había ningún momento como el presente. Nos llevó más de dos horas encontrarlo y nunca he vuelto a sentirme tan angustiada y frenética como entonces. Ahora voy a llevar a Simón y a Treddy a jugar con el tren mientras tú preparas un café. James está dormido como un tronco. Qué afortunado, pensó Sara con tristeza y se preguntó si volvería a lograr dormir alguna vez con calma. El silencio que reinaba en la cocina la envolvió mientras ponía el agua a hervir y se servía el café instantáneo. Luego se sentó y tomó un sorbo mientras contemplaba a través de la ventana los vastos campos que se extendían ante su vista. Casi lamentó oír los pasos de María acercándose de nuevo a la cocina. Le habría gustado tener unos minutos más de calma antes de que Simón y la inevitable rutina diaria la dejaran sin tiempo para rodearse de su sufrimiento. Pero cuando alzó la mirada no fue a María a quien vio en la puerta de la cocina. ¿Qué rayos haces aquí? James tenía un aspecto terrible. Sara tuvo un momento de pasajera satisfacción al verlo. Su pelo estaba totalmente revuelto, como si hubiera pasado horas pasándose la mano por él. Una incipiente barba oscurecía su mandíbula. Vestía una bata apenas ceñida a su cintura. El momento se esfumó en cuanto notó su antagonismo que reflejaba en su mirada. Eh, he venido a recoger a Simón. Déjate de cuentos. ¿Cómo que me deje de cuentos? Si es la única excusa que se te ha ocurrido para venir a hacer las paces. ¿Hacer las paces? Te aseguro que nunca sería tan idiota. Entonces, ¿qué haces aquí? Te dije ayer que no quería que vinieras. ¿Cuántas veces quieres que te lo repita? James se había sentido como un zombi cuando había salido de la cama con intención de aplacar su tremenda sed. Si me escucharas un momento. ¿Escucharte? ¿Por qué iba a escucharte? He venido porque Simón está aquí. ¿Quieres decir que has tenido el valor de traer a tu hijo aquí? Supongo que creías que iba a ablandar a mi madre. ¿No? Me das asco. No seas estúpido. No he traído a Simón para poder encontrarme contigo y pedirte perdón. Y tampoco lo he hecho para llegar a ti a través de tu madre. No estaría aquí en absoluto si Simón no se hubiera escapado. ¿Escapado? Exacto. Yo estaba hablando por teléfono y cuando he ido a buscarlo a la cocina había desaparecido. Me he vuelto loca de preocupación. Solo se me había ocurrido dónde podía estar después de haberlo buscado por toda la casa. ¿Y por qué has pensado que podía estar aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tal vez te estás liando un poco con tu improvisación? ¡Basta ya! Al ver que Sarah entrecerraba el rostro entre sus manos, Jim sintió el impulso de acudir a ella, de abrazarla. Apartó la mirada, asqueado consigo mismo y se preguntó por enésima vez cómo era posible que aún no hubiera escarmentado después de la catastrófica aventura amorosa que había vivido varios años atrás. He comprendido que había venido aquí porque cuando se había ido yo estaba hablando por teléfono con tu madre. Oh no, olvida lo sensible que son los niños. Simón estaba en la cocina desayunando en completo silencio. Casi había olvidado que estaba allí. ¿Y de qué estabas hablando con mi madre? Supongo que le estabas contando alguna mentira sobre mi papel en todo esto, ¿no? No le estaba contando ninguna mentira. Y deja de comportarte como si yo fuera la única mala de la película, ni que tú te llevaras un halo de santo. Cultivaste mi relación por lo que creías que podías obtener de mí. Me sedujiste para nada. Puede que al principio pensara que sería útil llegar a conocerte, averiguar si pretendías quedarte mucho tiempo, pero en ningún momento se me habría ocurrido meterme en tu cama con el fin de hacerme con tu casa. Pero no puedes culparme por haberlo pensado, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Porque me consideras una especie de forma inferior de vida? ¿Porque me habían hecho daño una vez? Y yo fui lo suficientemente tonta como para creer que había sido utilizada por segunda vez. Pero lo que me hizo Philly no parecía importarle comparado con lo que tú habías logrado. Porque lo que sentía por él... Escucha, Simón ha venido aquí porque me ha oído decirle a tu madre que estaba pensando en marcharme, en volver a Londres y se ha preocupado. Estabas hablándome de tu ex amante. No creo que hayas terminado la frase. Me estás poniendo nerviosa. Me gustaría que no me miraras así. ¿Y a dónde quieres que te mire? ¿A las paredes? ¿Al techo? Lo que sentí por él no se parecía nada a lo que sentía por ti. A lo que siento, más bien. Era muy joven e inocente cuando empecé a salir con Philly. Cuando todo fue mal, pensé que nunca me recuperaría. Cuando ahora mismo miro hacia atrás, veo que me recuperé con bastante facilidad. Estaba enfadada y amargada por el hecho de que hubiera rechazado al niño. Pero seguí trabajando, viviendo, siendo madre. Pero contigo... Me sentí tan desconsolada que quise vengarme. ¿Sí? Quise seducirte para luego echarte en cara lo que has hecho. Pero no me detuve a preguntarme por qué la seducción resultó tan incómoda, tan placentera. Debería haberte odiado. Debería haber odiado que me tocaras. Pero no fue así. ¿Por qué? Porque me había enamorado de ti. Ya está. Ahora puedes echármelo en cara. Pero... ¿Estás enamorado de mí? Una intensa felicidad invadió el corazón de James. Y a pesar de que la mirada de Sarah no era precisamente la de una mujer enamorada, sonrió. ¿Sí? Eso es gracioso, ¿verdad? Espetó Sarah. A la vez que se ponía de pie y avanzaba hacia él furiosa. Totalmente hilarante. Si piensas bien en ello, te encantará saber que lo único que conseguí fue hundirme más profundamente en el agujero del que pretendía salir. Se volvió para ir por su hijo y salir de allí antes de desmoronarse por completo. Pero James la sujetó por un brazo y tiró de ella para hacerle caer sentada en su regazo. No tan rápido. Ya he dicho lo que tenía que decir. Suéltame. Y haz el favor de borrar esa insufrible sonrisa de tu rostro. No puedo. Ahora dímelo de nuevo. Dime qué me quieres. No tengo intención de repetir nada en tu beneficio. Suéltame. ¿No? ¿Qué? Sarah trató de zafarse de él, pero fue imposible. James la tenía firmemente rodeada con los brazos por la cintura. He dicho que no. No voy a soltarte. Quiero saborear este momento. Es horrible y muy grosero regodearte. Es la segunda vez que me llamas grosero. Tendrás que esmerarte para educarme. La respuesta de Sarah no llegó a surgir, pues James acercó sus labios a los de ella y los devoró, hasta hacerle olvidar lo que iba a decir. Impotente, ella cedió y se permitió devolverle el letal beso. Y ahora, si vuelves a pelear, tendré que hacer eso de nuevo. Y todas las veces que haga falta, hasta que estés dispuesta a escuchar lo que tengo que decir. ¿Qué tienes que decir? Te dije que una vez estuve enamorado de una mujer que me estaba utilizando. Después de aquello, aprendí a controlarme. Salía con mujeres, por supuesto, pero siempre me aseguraba de no implicarme en una relación sentimental. Me decía que simplemente estaba jugando el juego de las relaciones según mis reglas. La verdad es que nunca había conocido a una mujer por la que quisiera romperlas. ¿Hasta que apareciste tú? Sarah lo miró hipnotizada. Si aquello era un sueño, no quería despertar. Sí, quería la rectoría. Continuó James. Y si tú no hubieras sido tú, te habría hecho una oferta de inmediato para llegar a un acuerdo. Un acuerdo muy generoso. Pero tú, tu sonrisa, tu voz, tu forma de mirar. No fui capaz de ofrecerte ningún trato. Lo único que pude hacer fue ceder al deseo de estar en tu compañía. Cuando viniste a Londres, todo en mi interior me decía que huyera y que volviera a mi vida anterior, donde todo estaba bajo control, pero no pude. ¿No? ¿No? Te había metido bajo mi piel y lo único que quería era estar contigo. Cuando me di cuenta de que… No, por favor, no lo digas. Nunca he lamentado algo tanto en mi vida. De pronto James le hizo ponerse de pie y se levantó de la silla. Quédate aquí mismo. No te muevas ni un milímetro. Enseguida vuelvo. Quiero enseñarte algo. Apenas tardó un minuto en volver, pero Sarah apenas se dio cuenta. Estaba demasiado ocupada, disfrutando de la euforia que le había producido las palabras de James. Quería grabarlas en su corazón y retenerlas allí para poder recurrir a ellas cada vez que las necesitara. Esto es para ti. James abrió la tapa de la cajita negra y Sarah se quedó boquiabierta. Pero es un anillo. Es un anillo para ti, querida mía. ¿Te he dejado muda? Póntelo para ver si te queda bien. No, deja que te lo ponga yo. Quiero recordar este momento durante el resto de mi vida. Este momento… El anillo encajaba a la perfección. El diamante era deslumbrante. Tenía intención de pedírtelo este fin de semana. Yo… Yo… Un oscuro rubor cubrió las mejillas de James, que parecía un joven buscando con dificultad las palabras adecuadas. Enternecida, Sarah apoyó una mano en su mejilla y él volvió el rostro para besarle la palma. No tengo mucha práctica con esta clase de cosas. ¿Mucha? Ninguna. Solo quiero decir que te he estado esperando toda la vida. Ojalá hubieras sabido antes que estabas en Londres con tu hijo. ¿Quieres casarte conmigo? Sí, quiero. Sí, sí. Quiero casarme contigo. Ser tuya para siempre. Vivir donde quiera que vivamos. Que es aquí mismo, por supuesto. A menos que… Aquí mismo. Sarah suspiró feliz. ¿Quién lo habría pensado? Este es el lugar al que siento que pertenezco. Cerca de ti. ¿Cómo le sucedió a tu madre con tu padre? El pensamiento fue como un amanecer sobre un mar intensamente azul. Allí mismo. Para siempre. Sus labios se encontraron. Y su beso fue un acuerdo para toda la eternidad. Gracias por escucharnos. Te invitamos a suscribirte al canal, dejar un comentario y darle me gusta a esta hermosa novela. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!